Ay, Emilio, me siento mal. ¿Qué tienes? No sé, solo sé que me siento mal. A mí se me hace que es la escuela la que me hace sentir mal. Pero si apenas entramos hoy de vacaciones, Ramiro. Por eso mismo. ¿Cuándo vamos a volver a salir de vacaciones, Emilio? Sepa, creo que nada más entregamos nuestros trabajos finales y volvemos a salir. Ay, qué bueno, ¿por qué ya no aguanto esto de venir a la escuela? ¿Por qué te da tanta flojera de venir a la escuela si nunca haces nada? Precisamente porque prefiero hacerlo en mi casa. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya listos para la escuelita? No, y la verdad yo ni quería venir, profe. Oye, ¿no sabe cuándo salimos otra vez de vacaciones? No sé, Ramiro. Yo también ando preguntando porque ya también quiero salir otra vez de vacaciones. ¿Verdad que ya se antojan otras vacaciones, profe? Como por qué no les gusta venir a la escuela. La verdadera pregunta aquí sería por qué nos gustaría venir a la escuela. Hay exámenes que aplicar, niños castrosos, tareas que planificar y proyectos que calificar. Sí, Emilio. Además se sabe que la mayoría de los que vienen a la escuela es por la beca y no por estudiar. Entonces, ¿por qué viene usted, profe? Que yo sepa su sueldo es una miseria y a usted no le dan beca. Yo vengo porque con mi enseñanza quiero mejorar al mundo. No, ya, profe. En serio. Bueno, es que en el aula de maestros dan pan con café gratis. Pues ya abrieron la puerta. Hay que entrar. Chavos, ya me avisaron que nada más entregamos trabajos finales y nos vamos otra vez de vacaciones. Pero los que reprobaron se van a tener que quedar a recursar. Voy por mi mochila. Tío, Emilio, ¿ahí te va la bolsa de Regina? ¡Aviéntamela, aviéntamela! Ya, niños, denme mi bolso, no sean manchados. ¡Ay, cómo caen mal! ¡Ahí te va otra vez, Ramiro! ¡A ver, chicos, ya guardamos silencio, ya se sientan! Pero si uniéramos el universo de Marvel y DC Comics, sería una bomba atómica. Mmm, no lo creo, no tiene nada que ver, sería algo muy extraño. ¡A ver, ya se callan, por favor, no entendemos o qué! ¡Ya dime mi bolso, van a romper mi maquillaje, ya! ¡Ya te dije que no porque sé de pueblo tengo que traer guarache-chan! ¡Pero Lizel, a mí lo que él es un pueblelino patalazgadas! ¡Ah, con que eso te dijo Ramiro de mí! Sí, así fue. ¡Ya se callan, que no escuchan o qué! ¡Ay, miren, ya me quebraron mi maquillaje! ¡Maestra, Ramiro y Emilio me quebraron mi maquillaje! ¡Claro que no! Lo que pasa es que tu maquillaje es tan chafa que se rompe bien rápido. ¡A ver, ya se callan! ¡Qué les cuesta guardar silencio! ¿Está llorando la maestra? ¡No, cómo crees, está sudando por los ojos! Ya, maestra, no llore. Sana, sana, colita de rana. No llore, porque si no también me vas a llorar a mí. ¡Maestra, ¿está en tus días? Ya ves, Ramiro, te dije que te estuvieras quieto y no me hiciste caso. Yo hiciste llorar a la maestra. ¿Yo? Más bien todos le hicimos llorar. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero ya no les quiero dar clases. ¡Ya me tienen harta! Creo que ahora sí ya nos pasamos. ¿Nos pasamos? ¿Quién fue el que empezó a aventar el bolso de Regina? ¿Tú, Emilio? Así es cierto. Voy a salir un momento al patio, chicos. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Adivina qué se celebra hoy? ¿La Batalla de Puebla? La... La Batalla de Puebla se celebra el 5 de mayo. ¡Ah, sí es cierto! ¿Entonces qué se celebra? ¿Adivina? ¡Ah, ya sé! Se celebran los Reyes Magos. Sí, pero aparte, ¿qué no te acuerdas? Ah... No, la verdad no. ¿Qué se celebra? ¡Pues mi cumpleaños! ¿La gente cumpleaños en enero? Pues sí, Ramiro, ¿qué no te acuerdas? Pues felicidades, Emilio. No te regalo nada porque supongo que ya te trajeron regalos los Reyes Magos. Y eso ya sería avaricia. Ah, no te preocupes, amigo. Con tu compañía es más que suficiente. Es más importante que cualquier otro regalo. Que estés conmigo. Pero bueno, nena. ¿Y tú a qué te dedicas? Aparte de estudiar. ¡Ramiro! Oye, sigo aquí, ¿eh? Lo siento, Emilio. Es que me distrajo esta hermosura. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos festejando el cumpleaños de Emilio. ¿A poco cumples años hoy, Emilio? Sí. ¿Qué no se acordaba, profe? Sí, sí. De hecho, hasta te traje un pastel. Bueno, más que un pastel es una rosca. Algo acorde a las fechas. No, pues muchas gracias, profe. Se ve muy rica. ¡Emilio, feliz día! ¡Por fin! ¡Hasta que alguien se acuerda de mi cumpleaños! ¿De tu cumpleaños? No, yo te estoy felicitando porque hoy hace un año que terminamos. ¡Felicidades! Sí, 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 sí. Ya vamos a partir mi pastel. Bueno, mi rosca de reyes. ¡Ven, sale, chavos! ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí vienen los reyes magos! Ok, amigos, estamos con... Emilio. ¿Cuánto cuesta tu outfit? Empezando por tu playera. Pues mi playera Polo me costó 230 pesos. Es de un diseñador de Oaxaca. Pues está muy bonita y se ve que es de algodón. ¿Tu pantalón cuánto te costó? Mi pantalón me costó más o menos... ¿Puede ser en dólares? ¡Claro que no, Emilio! ¡Estamos en México! ¡En pesos mexicanos, hijo! ¡En pesos mexicanos! Pues mi pantalón es de Luis Víctor y me costó alrededor de 100 pesos. Ahí por el tianguis de los lunes de mi casa. Pues fue una ganga, ¿eh? Una ofertota. Tu sudadera, ¿cuánto te costó, Emilio? Mi hoodie me costó alrededor de 300 pesos porque es de tela de java morada. Yo la veo verde. Sí, es que se hizo así porque la lavé con cloro. Ok, tu cinturón, ¿cuánto te costó? Mi cinturón es de la marca Fuchi y me costó alrededor de 100 pesos ahí en la paca. ¡Eres cazador de ofertas, eh! Ahora sí, vámonos con tus lentes. Mis lentes son de la marca Reymundo y me costaron alrededor de 4 dólares. ¡Qué pesos mexicanos, Emilio! ¡No estamos en Estados Unidos! Sí, perdón, me costaron como 70 pesos. Ok, tu reloj, ¿cuánto te costó? Ese sí se ve caro. Sí, sí, de hecho, de hecho. El trolex me costó 120 pesos. Me dijeron que era solar, pero de las 12 ya no pasó. Ok, le vieron la cara. Y por último, ¿esos zapatitos cuánto te costaron, Emilio? No, fíjate que esos sí no tienen un valor como tal. Ok, se respeta. Supongo que te lo regaló tu abuelita o alguna novia de por ahí. No, es que me los encontré en la calle y como estaba el par, que los agarro y que me los traigo. Ok, ya te puedes ir, Emilio. ¡Puras penas contigo! Nos vemos en el próximo video, amigos. ¿Niños no quieren una rebanada de pastel, un flan o un postre? ¿Tú nos estás convidando a nosotros? No, es que los estoy vendiendo. Ya se me hacía muy bonito para ser cierto. ¿Y a cómo los estás dando? La rebanada de pastel a 120, el chocoflan a 70 y las galletas a 20 pesos cada una. ¿Y no le pierdes? Por mi casa con 120 pesos te compras un pastel entero. Pero no son del Costco, además están súper ricos. Pues yo sí te voy a comprar una galleta, todo sea por apoyarte en tu emprendimiento. Ok, toma tu galleta y te cobro 20 pesos. ¿20 pesos por esta galleta? Oye, Regina, yo pensé que eran más grandes. No, las grandes las doy en 50, pero como luego, luego se ve que no traen ni en qué caerse muertos, pues para qué se las ofrezco. ¿Y por qué no mejor primero nos das una prueba? Si nos gusta, te compramos y si no, pues no. Pues no, porque no doy pruebas. Pues si no das las pruebas, el profe ya se está comiendo tu changarro. Están buenísimos tus pastelitos, hija. Profe, deja ahí esos pasteles, son para vender. Uy, profe, ya se endeudó. Ahora me debes 120 pesos, profe. Pero si solo me comió una rebanada y ganó todo el pastel. La rebanada está en 120. Ni lo que gana en un día como profesor. ¿Aceptas historias a cambio de tus pastelitos, hija? Ya tengo 30 seguidores. No, solo en efectivo. Uy, no. Pues ya mejor vete olvidando de tu dinero, Regina. Ya estuvo que nunca te pagó. Bueno, 29 seguidores, hija. Ya me dejó de seguir mi esposa. ¿Dónde, Emilio? Ay, Ramiro, ya te dije que no me gusta que me estés nalgueando. Ay, Emilio, no te enojes. Son nalgaditas de amigos. Pues aunque sean de amigos, ya te dije que no. Además, luego son bien mal pensados en el salón. Relájate, no creo que sean tan mal pensados. Güey, neta que yo vi con mis propios ojos cuando Ramiro le dio la nalgada a Emilio. O sea, ¿que me está engañando con su mejor amigo? Neta que ya es demasiado raro que no se separara ni para ir al baño. Bebé, siento mucho decírtelo, pero Ramiro te está poniendo el cuerno con su mejor amigo. ¿Pero qué no iba a imaginar tan hombrecitos que se veían esos dos? Con razón no se separaban ni para ir al baño. Con razón a mí no me dejaban de molestar. Los dos querían conmigo. Ya ves, Ramiro, ahora todos piensan que tú y yo somos novios. Todo por estar disque reforzando la amistad con tus nalgadas. Emilio, mientras tú y yo sepamos que no somos novios, no tenemos por qué preocuparnos. Ajá, ¿y qué tal si se entera Regina? Ay, pues si se entera Regina... Oye, pero tú y Regina ya no son nada. Bueno, es que ya sabes lo que dicen, la esperanza es el último que muere. Ah, ¿y qué tal si se entera Valeria? Bueno, eso sí. Pero Valeria sabe que yo nunca la engañaría. Además, ya te dije, Emilio, son puros chismes. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos investigando a ver quién fue el sapo que dijo que Ramiro y yo somos novios. No se preocupen, chavos, si son novios no pasa nada. Solo que qué malo que no me lo hayan contado antes. Profe, Emilio y yo no somos novios. Ramiro, lo nuestro se terminó hasta nunca. Pues no estaría mal que lo intentaran. ¿Qué? Ay, no, guácala. Valeria, espérame. Sí, profe, qué asco. Ramiro, ¿trajiste tu parte del proyecto? ¡Sí es cierto! ¡El proyecto! ¿Qué proyecto? El proyecto que nos dejó el profe acerca de la formación de los átomos. Hasta nos dejó una maqueta, la cual te tocaba a ti. ¿Me avisaste con tiempo? ¡Nos lo dejó hace una semana! Ay, Emilio, ¿estás viendo que mi memoria es escasa? A duras penas me acuerdo de lo que desayuné ayer y me pides que me acuerde de una maqueta que me pediste hace una semana. ¡Hey, Felipe! ¡Felipe, ven! ¿Felipe hiciste tu parte del proyecto? ¡Hijo de viejo, sí la hice, pero se la comió mi burro! O sea que no trajiste tu parte. Pues no. Ay, eso me pasa por trabajar con unos flojos irresponsables y desmemoriados. Emilio, yo sí hice mi parte del proyecto. Por fin alguien que sí se compromete y es responsable. ¿Dónde está tu parte, David? En mi casa. Es que se me olvidó meterle a mi mochila. Pues entonces ya váyanse dando por reprobados. Vámonos al salón. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Voy a ir nombrando a los equipos para que me traigan su proyecto. Profe, es que los de mi equipo no trajeron su parte del proyecto. ¿Cree que se lo podamos entregar mañana? No, Emilio, yo les dije, el proyecto solo lo voy a revisar el día de hoy. Estuvieron toda una semana, chavos, por favor. Pues es que también usted me deja al otaku, al desmemoriado y al ranchero montaperros. Ya mejor me hubiera dejado solo. Pues lo siento, hijo, no se los voy a aceptar. Ya están reprobados en mi materia. Ah, no es cierto, chavos. Tráiganlo mañana si quieren. Hubieran visto sus caras. Ok, Pink Punk con Miguelito. ¿Nombre completo? Miguel Acántara Castillo. ¿Apodo? Pues mis amigos me dicen Miguelito. ¿Edad? 10 años. ¿Los acabo de cumpir? ¿Estado civil? Soterito, soterito. ¿Bebida embriagante favorita? ¡Ay, yo no tomo, tonto, soy un niño! Sí, perdón, la costumbre. ¿Comida favorita? Pues creo que las hamburguesas y las papas a la francesa. ¿Quién te cae mal del salón? Pues hasta ahorita creo que solo da orientado a Susy. Es muy gitona. ¿Quién te cae bien del salón? Mmm, todos. ¿Profesor favorito? Creo que profesorcillo Julio. ¿Te gusta alguien del salón? No, la verdad no. Todas las niñas son muy inmadudas. ¿Quién es la más guapa del salón? Mmm, creo que Regina. ¿Quién es el más guapo del salón? Yo, obviamente. ¿Cómo te definirías en una palabra? Mmm, genio. ¿Con quién de la escuela pasarías una noche? Pues yo creo que con Regina. Pero no le digas a Emilio porque se enoja. ¿Te has besado con alguien del salón? Uy, infinidad de veces. ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Pues, qué buena onda y que está bien bonita. Y a ver si ya deja a su novio para que ande conmigo. ¿A quién le pasas la bolita? Mmm, yo creo que a Diego Chávez. Ok, ya amigos. Pues nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Orientadora, ¿puedo pasar? ¿Qué hacías afuera del salón, Regina? ¿Quién te dejó salir? ¿Usted me dio permiso de ir al baño? No, yo nunca te di permiso de ir al baño, Regina. Tú siempre haces lo que tú quieres. Maestra, yo le pedí permiso y me dijo que sí. Hasta me dijo que no me tardara. Pues yo no recuerdo que me hayas pedido permiso para salir al baño. Vete a la orientación. Ahorita te alcanzo para hacerte tu citatorio. Pues yo no tengo la culpa de que usted ya tenga Alzheimer y ya se le olviden las cosas. ¡Uuuh, tómela! No sé de qué, maestra. También dígale sus cosas. Dígale, dígale. A ver, ya se callan los dos. No pienso discutir contigo, Regina. Vete a la orientación. No me voy a ir a la orientación. Yo no tengo la culpa de que usted tenga memoria de teflón. ¡Uuuh, que usted pone primero la leche y luego los complex! ¡Uuuh! Tú te callas, Ramiro. Órale, si no te quieres ir a la orientación, yo te voy a llevar. Orientadora, pero ya le dije que yo sí le pedí permiso. Sí, orientadora. Regina le pidió permiso para ir al baño. Yo escuché cuando le dijo. A ver, Valeria, tú no te metas. ¿O también quieres que le mande un citatorio a tus papás para que vengan a hablar conmigo? Pero a mí, ¿por qué, orientadora? Yo no tengo la culpa de que usted venga enojada. Ya, baby, no te metas para que no te regañen. Vámonos, Regina. Sobre mi cadáver se lleva Regina, orientadora Susi. Ay, David, vete a sentar, por favor. Ok, ya está bien. Te iré a ver a la orientación, Regina. Un día me van a volver loca todos ustedes. ¿No te parece sospechoso que David defienda así a Regina? Nah, a Regina no le gustan otakus ni ñoños. Pues quién sabe. ¿Se fijó en ti? Amigo, no puedo creerlo. Encontré un filtro de arena breakout. Para los que no saben qué es arena breakout, bueno, pues es un juego en línea de guerra. Está muy entretenido. Y yo les recomiendo que se lo vayan a descargar y lo jueguen. Bueno, pues el filtro trata de abrir las cajas que te dan en el juego. Y pues vamos a ver qué nos sale a nosotros. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, un gorrito navideño! ¡Ay, qué bonito! Miren, este es el juego, así se llama, así lo buscan y así lo pueden jugar ustedes también. Vamos a destapar otra, a ver qué nos toca. ¡Ay, el león! ¡Buena! A ver, con suerte, con suerte nos toca otro león. ¡Ay, otro gorrito navideño! Bueno, también está muy bonito. A ver, ya, ya, la última, la última. Otro león, otro león. ¡Bombas! Bueno, la última y nos vamos. A ver, aquí estamos. Y... ¡Ay, el león! Bueno, ya, la última, la última. ¡Mucha suerte si nos toca el... ¡Sí! Bueno, amigos, ya saben, Arena Breakout. Vayan, búsquenlo, descárguenlo y juéguenlo. Muchas horas de diversión que no te vas a arrepentir. ¡Vale, chavos, buenos días! Profe Julio, buen día. ¿Puedo pasar? Voy a hacer una pregunta a las chicas. Sí, orientadora, claro que sí, pásele. A ver, chicos, buen día. Únicamente le voy a hacer una pregunta a las chicas. ¡Ay, pues sí! Son sus consentidas. Bueno, pues entonces, si tú te has hecho pruebas de embarazo recientemente, también te pregunto a ti. Permítame, orientadora. Ramiro, una prueba de embarazo es un estudio que le ayuda a las parejas para saber si van a tener un hijo o no. ¡Ya sé lo que es una prueba de embarazo, Emilio! ¡No estoy tonto! Pues pareciera que sí. Pero bueno, ya escucharon la pregunta, pero se la repito. ¿Alguien de aquí se ha hecho pruebas de embarazo de pluma recientemente porque encontramos una en el bote de basura? Orientadora, ¿pero tiene algo de malo? No se hubiera salido negativa, pero salió positiva. ¿O ustedes, chicos, alguien de su novia se hizo una prueba recientemente? No, orientadora. Bueno, yo ni novia tengo para empezar. A ver, chicas, esto es algo serio. Si alguien de aquí fue, dígame. Si no, de lo contrario, voy a tener que convocar a una junta para saber lo que está pasando. Orientadora, ¿y cómo están seguros de que fue alguien del turno de la tarde y no el de la mañana? Porque el aseo se hace cuando empieza el turno matutino y también cuando empieza el turno vespertino. Pues a mí una vez se me olvidó mi torta en el lavamanos y al otro día ahí seguía. Obviamente no me la comí. Pues sí, Ramiro, estaba en el baño. No, es porque se le hizo el aguacate bien negro. Entonces nadie sabe de quién es la prueba para empezar a tomar medidas. Ay, yo sí sé quién se la hizo, orientadora. Ya salió la chismosa. ¿Quién fue, Regina? Fue Noemí, yo la acompañé a comprarla. Bueno, pues entonces iré a su grupo para saber qué es lo que está pasando con esta prueba. Orientadora, pero no le vaya a decir qué yo le dije a usted. No te preocupes, Regina. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Échenle muchas ganas. Ok. Pink. Punk. Con. Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero cierre a mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. Te amo, bebé. Profesor favorito. Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardaz, pardaz. Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. Este, papel que ocupas en el salón. Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David? Cosas que hacen los amigos príncipe. Te aparta un lugar junto a él. Ramiro, Ramiro, siéntate acá. Ya lo calenté por ti. Gracias, Emilio. Ya voy. Te avisa cuando no escuchas el pase de lista. ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan. ¿Quién? El profe está pasando lista y ya te nombró. ¡Din presente! ¡Ah, sí! ¡Presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas. Ramiro, ¿quieres una galleta? Sí, Emilio, ¿sabes que son mis favoritas? Lo sé, ¿quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos. Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero. Mejor apúrate para que ya nos vayamos. ¡Listo, Emilio, ya terminé! ¿Y tú, principio o princesa, con quién cantas? ¡Y cálese, mi compa! 4x4, 16. ¡Y puro corrido bélico, viejo! Ahora tú, ¿qué traes, Ramiro? Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de music. Hay para que la vayas a escuchar. Ok, y está bien. Pero, ¿por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya te estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco Gua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien bélicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. Coco Gua, gua, Coco Gua. No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco Gua Belicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. No, lo que quieres es dos modelos bailando contigo, Julio. Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue, profe, Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? ¡Ay, de modelo yo! Bueno, y esta fue nuestra exposición. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Yo, güey, yo tengo una. A ver, ¿cuál es tu pregunta, compañero? ¿No sienten como que les faltó hablar más sobre la Riviera Maya? Es que nada más nos tocaba investigar eso a nosotros. Pero como que sí les faltó, ¿no, profe? ¿Usted qué opina? A ver, cabrón. Ahorita donde tú pases a exponer y te falta un pedacito, así es el más mínimo. Vas a ver, güey. Porque quedamos en que no nos íbamos a hacer preguntas entre nosotros. Y no, no, perdóneme, profe. Pero es que este pendejo no entiende instrucciones. ¡Compañerismo, güey! ¡Compañerismo! Profe, ¿se puede? Es que dice la Miss Claudia que va a haber simulacro. ¡Ah, güey! ¡20 minutos menos de clase! A ver, Diego, guarda silencio. Gracias, nena, por avisarme. ¡Profe, ya está sonando la alerta! Ok, chavo, ya sabe, no corran. Güey, hay que irnos bien despacio. Ni modo que se nos vaya a caer el techo. ¡Ah, güey, profe! Nada más que estoy guardando mis cosas porque luego me las roban. No mames, güey. Imagínate que se vaya temblando de verdad. ¡Qué mamadas! Sí, ya sé, profe. No corro, no empujo, no... Güey, ¿dónde chingados nos toca formarnos? Alejandra, ahí no nos toca. Este es nuestro círculo. Y es por... ¡Profe, está temblando! A ver, chavos, ya saben. No corro, no. ¡Puto el último! ¡Mala chingada de las cosas! ¡Al resbalo, vergo! Güey, córrele más rápido. No quiero que se me caiga encima la escuela. Güey, ¿dónde nos toca formarnos? Ya donde caiga, chingue su madre. Chavos, ahorita regreso. Voy a la dirección. Vas, güey, dejó su sello. Agárralo. A ver, déjame te califico. Califico, sí, buena, bien, buena, 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 sí, bien. Güey, pero esas ya están selladas. Cállate, 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 cállate. Mientras más sellos, mejor. A ver, ya voy a ir contando los sellos. Pásenme sus libretas. Aquí está mi libreta, profe. Bueno, pues esta libreta misteriosamente tiene 1.300 sellos. ¿Alguien más tiene 1.300 sellos? Bueno. Hola, mami hermosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respecto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí y a mi persona. No vuelvas a la casa. Te odio. Adiós. Ok, te amo. Bye. Bueno. ¿Qué chingados quieres? No. ¿Te vale madre a qué hora voy a regresar? Ok. ¿Vas a hacer de sonar? Bien por ti, güey. Bien por ti, bye. ¿Qué pedo? ¿Quién era, güey? Nadie, güey. Mi mamá que está chingada. Ah, ¿tu mamá? Mira, chica, güey, chica. Profe. ¿Qué pasó con el Ramiro? Solo quería decir que me aburre. Su pinche clase. Salte, por favor, de mi clase. Oye, güey. Chécate lo que le voy a decir. No quiero. Porque me estaría negando el derecho a la educación. Salte, te estoy diciendo que te salgas. Pues si no te gusta estar de mi clase, pues salte. Bueno, va, me salgo. Pero si saca también a José. José, ¿tú te quieres salir con Ramiro? No. No, no, mames, pendejo. ¿Qué pedo? No, no, profe. ¿Cómo cree? Salte tú, Ramiro, por favor. Pues, ¿cómo ve que no quiero? ¿Algún pedo? Bueno, entonces te voy a reportar con la directora de que estás interrumpiendo mi clase. Pues vaya, como quiera, no me pueden sacar. Che, profe puto. ¿Cómo me dijiste? Le dije pu-tu. Hijo de la chingada. No, 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 no. Tampoco me puede pegar porque sí, ubica. Yo soy alumno y usted es un profe. Le meto una pinche demanda, viejo. Uy, hijos de su... Che, madre. Ojalá todavía se los pueda dar con una regla. Che, morros malvibrosos. No, mames, güey. ¿Necesitas lentes? No, güey. ¿Cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas. Ah, no, mames. A ver. Ten, güey. No, mames. Con esto es, güey, futuro, güey. Sí, güey. Es que sí tienen aumento. Sí estás bien pinche ciego, güey. No, mames. Sí. Ya, regrésamelo. Es que en serio no veo nada, güey. A ver, güey. ¿Cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro. Ay, ya, regrésamelo. Es que en serio no veo nada, güey. Ay, sí ves, güey. O sea, sí, güey. Pero no bien. Ya, regrésame mis lentes. Ya tengo, güey. No te enojes. La neta, yo también necesito lentes, güey. Pero al chile no los uso, güey. Porque se ven bien culeros. Pero cámara, güey. Y ahí nos vemos al rato. ¡Venga, chavos! ¡Otras tres voltas a la cancha! ¡Eso, chavos! ¿Qué onda contigo, mi Manuel Ongas? ¿Por qué no estás haciendo los ejercicios? Ah, es que no puedo hacer actividades deportivas, profe. De hecho, ahí traigo mi justificante. A ver, enséñame tu justificante. ¡Claro! Aquí tiene. ¿Qué? ¿Llevas tres semanas de embarazo? ¡Ay, no, profe! Este es el de mi amiga. Este es el mío. Abusado, hijo. Abusado. Dolor lumbar. Bueno, pero por lo menos puedes caminar en la cancha, ¿no? No, es que en serio no puedo, profe. Lea más abajo. Ay, a ver, a ver. ¿Evite caminar en la cancha? Bueno, pero por lo menos puedes escribir una lectura, ¿no? No, lea más abajo. ¿Y no debes escribir resúmenes de lecturas? Bueno, pero por lo menos puedes seguir leyendo el libro del principito en el que nos quedamos. Y mucho menos seguir leyendo el libro del principito en el que se quedaron. Bueno, pero por lo menos puedes respirar, ¿no? Eso sí, profe. Pero despacito. ¡Ramiro, no manches! ¿Qué? Güey de perdido, chíngate unos conflis o algo. Deberías de pasar a desayunar en tu casa. ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Pues sí, pero es que no. ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? ¡Ey! ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué, o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño. Pues sí, pero es que ustedes también. Aparte, prefiero venir bien fresco que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead. Bueno, eso sí. Pero para todo hay tiempo. Y ve, pareces momia de Guanajuato. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, míro? ¿Ya desayunando o qué? ¡Ey! ¡Ya! ¿Cofe? Pero le gritó, pues yo no tengo la culpa de que se me inflame tanto el estómago. Así como para disimular. Cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico, automáticamente yo. No, mire, nosotros somos gente humilde, ¿no? No, vea. Nosotros estamos ahí, sí periqueamos y todo el rollo, ¿no? ¿Qué me preguntó? ¿Qué me preguntó? Eh, ando, ando. ¿Qué pedo? ¿Por qué estás coloreando el libro? No estoy coloreando nada, Emilio. Estoy haciendo la tarea que nos dejó el profe. Uy, pero si nos dejó subrayar lo más importante, no todo el libro. ¿Qué parte de que estoy subrayando lo más importante no entiendes? ¿Y para ti eso es importante? Todo es importante. Y si no fuera importante no lo hubieran puesto los escritores, Emilio. Sí, hijo. ¿Tú crees que los escritores se partieron tanto la cabeza investigando durante años para que un mocoso venga y subraye tres palabritas? Que dice que es lo más importante. Pero es que usted dejó subrayarlo. Ya, 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 ya. Mejor deja de molestar a Ramiro con tus tonterías, hijo. Pero si yo... Y si todos me van a entregar su tarea como la de Emilio, mejor ni me entregue nada. Aprendan de Ramiro, que es un muchacho que se interesa por la historia de sus antepasados. ¡Chale! Vergüenza te debería de dar con nuestros antepasados, Emilio. Sí, Emilio. Estos escuincles ahora que solo piensan en ellos. Eh, profe, ¿sí me prestan los chavos del equipo de fútbol? ¡Ah, sí, claro, profe, claro! ¿Van a jugar? A ver, chavos, ¿los del equipo de fútbol? Eh, sí, sí. De hecho, van a jugar los chavos con el equipo de tercero C. ¡Rápido, Ramiro! ¡Empieza a calentar, hijo! Esta vez no nos mete en gol. ¡Sale! ¡Vénganse, chavos! A ver, chavos, todos a la cancha. ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Profe, pero si no sirve explicar el trinomio cuadrado! ¡Emilio! Eso ahorita no es importante. Ahorita lo importante es ir a apoyar al equipo. ¡Pero es que, profe! ¡Ay, ay, ay, a ver, Emilio! ¿Para qué quieres aprenderte el trinomio cuadrado perfecto si ni lo vas a utilizar en la vida? Bueno, pero es algo fundamental. ¿Fundamental para qué, hijo? Si ya te dijo el profe que no lo vas a utilizar nunca. Y así todos los días lo tengo que soportar, profe. ¿Usted cree? De veras, hijo. En lugar de que salgas a apoyar a tu equipo, quieres quedarte a aprender algo que sepa Dios que sea. ¡Qué egoísta, Emilio! ¡Qué egoísta! Ya veo por qué seguido lo suspende, profe. Pero, pero... Ya mejor no digo nada. Mejor, mejor. ¡Sí se puede, equipo! ¡Vamos! Esta vez no nos van a ver ni el polvo. Ok, chavos, tienen media hora para contestar ese examen. Nombre, Ramiro Chávez. Apelli... Ramiro. Ramiro. ¿Qué quieres, güey? Me van a quitar el examen. Es que me equivoqué en el nombre. Ay, ¿a mí qué? Pues dile al maestro. Voy a quedar como un tonto. A ver, ya, Ramiro. Pero concéntrate. Profe, ¿le puedo preguntar algo? Ay, no. A ver, ya, ya. No, no, no puedo, no. A ver, ya, ya. Profe. ¿Qué pasó? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Sin que se enoje? Dime. Pero venga, tantito. Ahí voy. Ahora sí, ¿qué pasó? Es que me equivoqué en mi nombre y lo puse todo completo en donde nada más va nombre. Ay, Ramiro. A ver, chicos, ya les había dicho. Lean bien, lean bien las preguntas. Ahorita su compañero Ramiro se acaba de equivocar en su nombre. ¡En su nombre! Uy, qué maestro. Nada más le faltó ponerme aquí un letrero que dijera tonto. A ver, te voy a dar ese letrero y te lo vas a poner en la frente. A ver, Emilio. Dame tres razones por las cuales el turno de la mañana es mejor que el de la tarde. Ah, pues, el... Tómate tu tiempo, ¿eh? ¿Hay mejores maestros? Esa no es una buena razón, Emilio. Tú sabes que el turno de la tarde es mejor que el de la mañana. ¡Claro que no! El turno de la mañana es mejor que el de la tarde. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no estás en la mañana? Pues porque ya no alcancé el lugar. Pero a ver, tú dime por qué es mejor el turno de la tarde. Pues porque duermes bien, hay más horas libres... Y a la hora de la salida te puedes ir a besuquear con las niñas atrás de los salones. Bueno, no lo había pensado así. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí peleando con Emilio porque piensa que el turno de la mañana es mejor que el de la tarde. ¡Ay, Emilio! ¿Cómo el turno de la mañana va a ser mejor que el de la tarde? A ver, dame tres razones por las cuales seas mejor según tú. Ay, ¿por qué tienen que ser tres razones? Solo tengo una. No me vayas a decir que porque hay mejores maestros. ¡Ay, claro que no! Bueno, pues a mí el turno de la tarde me encanta. Además, a la hora de la salida, me voy a besuquear con las maestras atrás de los salones. Entonces, ¿hieres usted con la maestra, Pat? ¡Shh! Tú no has visto nada. ¡Acá, Ramiro! ¡Acá estoy solo! ¡Vas, Emilio! ¡Vas! Es que es muy penoso, pero... ¡Regina, ¿estás bien? ¡Chin! No manches, Ramiro. Ahora sí te pasaste de lanza. ¿Estará muerta? A ver, checa el pulso, Ramiro. Yo no sé cómo se hace eso. Mejor checáselo tú. No, pues yo tampoco sé cómo se checa eso. A mí ni me vean. Yo tampoco sé cómo se checa eso. Pero hagan algo, porfa. ¡Ah, ya sé! Les doy 100 pesos para que no digan nada. No seas tonto, Ramiro. Mejor ve por el profesor. Sí, ¿verdad? Ahorita vengo. ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres, hombre? Ah, eres tú, Ramiro. ¿Qué pasó? A Regina le cayó un balón del cielo. Ay, no me digas eso. Y menos en mi hora, chihuahuas. A ver, vamos. Aquí está el profe. Pues parece que está muerta. Ay, profesor. ¿Cómo sabe que está muerta si ni siquiera le ha checado el pulso? Ay, pues sí, ¿verdad? A ver, déjale checo el pulso. Ay, pues haga algo. ¡Ya sé! Les doy 100 pesos a cada uno para que no digan nada. ¿Qué pedo con tus garabatos, Ramiro? No son garabatos, Emilio. Es la portada que pidió el profe. Nada más que no me dio tiempo de hacerla. Pues te va a regañar porque así no es. Pues mejor dime cómo la hago, Emilio. Sí, mira, era así. Con un dibujo que representara a México. Como que no me convence. Además, parece que tu muñeca está diabólica. Como la hermana perdida de Anabel. Nada más que mexicana. Claro que no. Solamente es un dibujo que representa a México. Además, está mejor que tus garabatos. A ver, Emilio. Lo mío es con... ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues Ramiro apenas está haciendo la portada que nos pidió. ¡Ah, qué bien! A ver, Ramiro. Aquí está, profe. A ver. Y... 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 Historia. Historia. ¿Ves, Ramiro? Ni el profesor le entiende a tus garabatos. Pues se quedó muy bien, Ramiro, la verdad. Es como un tipo de arte abstracto, ¿no? Sí, eso, mero. Arte abstracto. Abstracto. Pero revise la mía, profe. No lo sé, Emilio. Como que no me convence. Además, parece que tu muñeca está diabólica. Como la hermana perdida de Anabel. Nada más que mexicana. Chicos, ¿se puede saber quién fue que agarró las mandarinas de la ofrenda? Ah, quién sabe, maestro. Pregúntele, Emilio. Él debe de saber. No me digas que fuiste tú, Emilio. Fue Ramiro, maestro. Ay, pero solamente fue una. ¿Ah, sí? Unas tres. Además, ¿qué no son para comer? Sí, son para comer. Pero hasta que se quite la ofrenda. Pues mi abuelito no era envidioso. Pues sí, pero no es para tu abuelito la ofrenda. Es para los directores que ya fallecieron. Ay, ni son tantos. Además, con tanta comida se iban a empachar. Bueno, ya. Las regresas y ya. ¿Se puede saber ahora quién agarró la cerveza? A ver, maestro. Por una cerveza necesitan. Nos vamos a estar peleando, ¿verdad? Ay, maestro. ¿Sería tan amable de pasar a mi dirección? No, no, no. Todo menos pasar a su dirección. Por favor, profesor. Acompáñeme a mi dirección. Bueno, ¿quién invitó al tercer juez? Es que allá tengo un tequilita, profesor. A ver, me lo he hecho antes, güey. Pase usted primero, por favor. Con el que estabas peleando ya se fue. No estaba peleando con nadie, Emilio. Estaba haciendo sombra. ¿Y qué es eso? Pues es cuando practicas box con tu propia sombra. Pero claro, ¿tú qué vas a saber de box y nunca has ido? Güey, relájate un chingo. Llevas tres días entrenando. Llevaré tres días entrenando, pero el box está en mi corazón desde que nací. ¡No mames, Ramiro! Así que esté para allá, Emilio. Emilio, ¿estás bien? De veras. No duermen en su casa, pero sí quieren venir a dormir aquí en la escuela, ¿no? ¡Levántate, Emilio! ¿Y tú qué haces, Ramiro? Pues estaba entrenando, profe. Estaba haciendo sombra. ¡Ah, pues qué bien! Yo también estoy entrenando, box. ¿Te parece si marcamos? No querían a los chavos. ¡Claro, profe! Ahora sí te pasaste de lanza, Ramiro. ¡No, no, no, no! Chicos, no esperen a su maestro porque no va a venir. ¡Sí, tenemos hora libre, Emilio! ¡Sí! Eh, no, no, de hecho sí vamos a trabajar. Yo les voy a dar clase a esta hora. ¡Ah, no se vale! A ver qué no se vale, Ramiro. Pues es como si yo faltara y alguien hiciera todas mis tareas por mí. ¡Sí, Emilio! Acuérdate que cuando tú faltas me pides que haga toda tu tarea. Bueno, pero por lo menos tengo una razón muy importante, Emilio. Sí, porque pospones todas tus alarmas. ¡Emilio! ¡Ay, bueno! Pero tampoco es para tanto. Terminando estos trabajos salimos a jugar. Bueno, así ya cambia la cosa. Solamente les voy a dejar 10 lecturas, 8 resúmenes y 5 cuestionarios. ¡Y ya! ¡Salimos a jugar! Pero es que no vino el profesor y... Ya, Ramiro. Yo creo que si nos apuramos, sí salimos. Emilio, hoy toca educación física. Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants. Pues no me importa, porque además íbamos a salir a jugar porque hay contingencia ambiental. ¡Esas son puras tonterías, Emilio! ¡Claro que no, Ramiro! ¡Sale, chavos! ¡Vámonos a echar la reta! Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? ¡Ah, qué la...! Ahora, ¿por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental y no podemos estar afuera. ¡Por favor, Emilio! ¡Esas son puras tonterías, hijo! ¡No son tonterías, profe! ¡Nos podemos morir! ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? ¡Es que en serio, profe! ¡Ya, ya, ya! ¡Si no quieres salir, no salgas! ¡Pero a nosotros no nos estés molestando! ¡Vámonos! ¡Es que por eso ni traje el pants! ¡Ja! ¡Pues ese es tu problema, Emilio! ¿Quién te manda no traer el uniforme que toca, hijo? ¡Ey, espera! ¡Noa! ¡Alto! ¡Mírame! ¡Noa! ¡Mírame! ¡Ay, no me empieces a molestar, Regina! ¡Falta un chingo para Navidad todavía! ¡Es que para qué quieres adornar desde ahorita si ni siquiera hemos hecho limpieza, Regina! ¡Ah, bueno! Entonces, como me estás chingue y chingue de que ya quieres poner el arbolito, vamos a hacer limpieza. ¿A verdad que ahí ya no? ¡Ya no, ¿verdad? A ver, a ver. ¿Qué prisa tienes por adornar? ¡Todavía falta mucho! ¡Ay, no, comadre! ¡Hasta hueva me da de que me digan que vamos a adornar! ¡Es un sacadero de cosas! ¡Es un polvadero! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no, yo no! ¡Déjame esas cosas ahí, por favor! ¡No vamos a adornar todavía! ¡Apúrate, Regina! ¡Porque esto debe de quedar antes de la noche! ¡Ya deja ese celular, Regina! ¡Y ayúdame, por favor! ¿Para eso querían que adornáramos? ¿Para que me dejaran adornando a mí sola? ¡Ya! ¡Ya quedó! ¡Y todo gracias a mí! ¡Porque ustedes no movieron ni una sola esfera! ¡Tipos de niños en las posadas! ¡Es que nada más voy a tronar de los hechistitos! ¿No? ¡Ay, te odio! ¡Miren cómo yo agarro los cohetes y no me quemo! ¡No! ¡Me quemé, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Qué me encontré! ¡Es una esfera! ¡No! ¡Estas no se rompen! ¡Estas son de plástico! ¡Mira! ¡No, mamá! ¡No, no me pegues! ¡No, que la chasla! ¿Qué pasará si le acerco mi velita al cabello de la señora? ¡No creo que se prenda! ¡Regrésame a mi pelón! ¡No, mamá! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero, señora! Mi mamá tiene una olla que ya no ocupa ¡Ahorita vengo! Señor, señor, disculpe Sí, güero, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, diga? Pues, pues, una mandarina Es una fruta tropical O sea, sí, ya sé que es una mandarina Pero, ¿qué hacen mis tacos? ¡Ay, güero! Es que está bien caro el limón Y yo, en lugar de darles limones Les doy mandarinas Es que está más barata Pues, sí, pero esta mandarina está bien dulce ¿Sabe qué, joven? Ya, denme sus tacos ¿Ah, me los va a cambiar? No, le voy a pedir que se retire ¿Qué piensa que soy millonario para estarles dando limones? Pelado este ¿Y usted qué me ve? ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿Estás loco o qué? No, ¿por qué? Pues, porque estás peleando solo Estaba entrenando Pero, ¿tú qué vas a saber de artes marciales Si se ve que nunca has practicado? Pues, no, no tengo por qué No tengo con quién pelearme Pues, deberías de practicar alguna defensa personal Porque nunca se sabe Mira, esta llave se llama la silenciadora ¡Ay, ay, ayuda ya! Aguanta, aguanta ya, Ramiro ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te ayudo, Ramiro! ¡No, no, 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 profe! ¡No, espere, no! ¡Espere, profe, espere! Nada más le estaba enseñando una llave ¡Ah, menos mal! Ya, ya, ya estaba a punto de sacar Mis mejores técnicas de defensa personal Sí, me dolió ¿Usted practicaba defensa personal? ¡Ah, bueno, la verdad, sí! Y era muy bueno ¡Miren, esta llave se llama el golpe mortal! ¡Ayuda, ya! ¡Me doy, me doy, profe! ¡Pro, profe, profe! Bueno, al rato seguro se despierta Eso espero ¡Emilio! ¡Emilio! Oye, profe, seguro que va a despertar Emilio Porque yo no creo que se... ¡Ok! El escape no debería de estar ahí Bueno, ¿dónde debería de estar? ¡Sí, ya sé que la palanca del vidrio no es el problema! Pero podríamos salir de dudas ¡Ok, arránquelo! ¡Qué raro, no prendí! ¡Oh! Chalán Pone la batería ¡Está bien, soy un pendejo! Pero los zuros también estuvieron saliendo muy mal En primera trae una bocina aquí en el motor Y las bocinas deberían de estar allá, adentro ¿Ese claxon? Ok ¡Sí, ya sabían! A como yo lo vi Sí le andan cobrando sus cuatro mil, cinco mil pesos, ¿eh? Pero a mí denme dos mil Y eso de puras refacciones ¡Eh, chalán! ¡No se te ve la raya! Bájate un poquito más el pantalón Eh, no, no, no me estoy echando grasa al propósito Bueno, sí, sí, ¿qué? ¡Ok! Pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo Es que no le hubiera apretado ese tornillo Y le hubiera salido un poco más barato Pero ahora tengo que arreglar todo Ramiro Hernández ¡Presente, presente, profe! Soy yo Ah, ¿de casualidad no tienes un hermano que se llama Alberto? Ah, sí, sí, iba, iba aquí, de hecho Salió el año pasado Era un hijo de su pinche madre, con todo respeto Sí Pinche chamaco, pendejo A veces era un poquito desastroso Pero un poquito Con decirte que una vez me mentó la madre de tu hermano No sabes cómo lo odiaba al desgraciado Ah, ah, lo odiaba Pero bueno, yo espero que tú no salgas igual de pinche rebelde No, 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 yo no soy igual No, 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 ¿sabes qué? Mejor por si las moscas En mi materia ya estás reprobado ¿Pero por qué estás reprobado? Tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano Pero si es Pero si el que le mentó la madre fue mi hermano, no yo No sé No sé cómo le vayas a hacer ¿Y sabes qué? Voy a hacer todo para que te corran de la escuela ¿Pero por qué me va a correr de la escuela? Ya te dije, tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano ¿Y sabes qué? Ya no te quiero ver Vete a la dirección, por favor ¿A la dirección? ¿Por qué? Vete, no me importa Vete, vete ¡Chinga a su madre! Ya ves, igualito a tu hermano Profe, se le estaba olvidando ¿No va a dejar tarea para vacaciones? Ah, sí, es cierto Gracias por acordarme, hijo Es que ya se le estaba ¿Qué? Ay, pinche chamaco No, es que yo no voy a salir Estás bien estúpido Por eso son vacaciones, tonto Te hubieras ido a la playa para que te comiera un tiburón A ver si ya no regresas Emilio, ¿seguro que no te estás asando por dentro? No, ¿por qué? Yo siento un poco de frío ¿Frío? ¿Frío, Emilio? Pero si estamos a 42 grados ¿Y eso qué? Yo soy de temperatura muy baja Pues si tú lo dices Pero estoy casi seguro De que el olor a carnitas Viene de ti Cochino No digas tonterías, Ramiro Además, no hace tanto calor ¿Qué pasó, chavos? Uy, está insoportable El ca... ¡Emilio! Quítate rápido a esa chamarra Hijo, te vas a sofocar ¡Ey, ey! Tranquilo, profe Estoy bien No hace tanto calor ¿Qué no hace tanto calor? Venía comiéndome un raspado de guayaba Y terminé comiéndome un jugo de guayaba Emilio, ¿no sientes que exageras mucho? No Y además si me quito el suéter Voy a tener que cargar Y la neta, qué flojera estar cargando ¿Y por qué no simplemente Meterlo a tu mochila y ya? Pues porque si alguien No nos pidiera bata de laboratorio Probablemente mi suéter cabría en la mochila ¿A ustedes también se les antojó un taco de carnitas? Y así fue como Cristóbal Colón descubrió América ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Digan que no, por favor ¿Alguien más aparte de nuestro querido compañero Emilio? Yo, yo, yo tengo una, Ramiro Yo, por favor, yo ¡Uy, no puede ser! ¿Qué? ¿Qué, Emilio? ¿Cuál es tu duda? Según yo, no fue Cristóbal Colón Quien descubrió América ¿Y quién fue entonces? ¿El Chapulín Colorado? No Fue Américo Vespucio Hasta viene en el libro de historia Bueno, pues cuando sé tu exposición Vienes y dices que Américo Vespucio Fue quien descubrió América Pero también les faltó decir los nombres de las carabelas en las que iban A ver, Emilio Ya estuvo suave, hijo Ya ni yo le hago ese tipo de preguntas Hasta el más idiota sabe cómo se llamaban las carabelas en las que llegaron a América ¿O no, Ramiro? Ay, pues Sí Sí Si van a estar de preguntones como Emilio Lárguense a una conferencia de prensa He dicho Gracias ¡Bravo! ¡Bravo, profe! ¡Bravo! ¿Qué serán las carabelas? ¿Ah, sí? Pues mi amigo te puede dar una paliza cuando quieras Pues en la salida En el callejón de enfrente ¡Emilio! Tienes una pelea al rato en la salida Ah, sí, Ramiro No te preocupes Al rato en la salida ¿Al rato en la salida qué? Que al rato en la salida tienes una pelea Pero si yo ni sabía de eso ¿Con quién? Con Alberto Rico El de quinto semestre ¿Con Alberto Rico? ¿El pelado que mide casi dos metros? Mide dos metros Pero si yo ni siquiera sé pelear, Ramiro Me va a romper la cara Tú no te preocupes, Emilio No creo que te duelan tanto sus golpes ¿En serio, Ramiro? ¿Tú crees que no me van a doler sus golpes? Sí Cuando te noquee con el primer golpe Ya a los otros no los vas a sentir Tengo miedo Ahora sí ¿Tú eres el amigo de ese chango? Bueno Así como amigos, amigos Pues... ¡Emilio! Pues sí, sí, soy su amigo ¿Y qué? Que te voy a romper la cara ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted no se meta, profe El problema es entre este tarado y yo ¡Pues sí me meto! ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, bueno No sé que se lo advertí Ay, mamacita Yo... ¡Profe! Ya me lo descontaron ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Ok, pues ya quedó A ver ¿Quién vota porque sean pizzas? 14, 15, 16 Emilio ¿No vas a votar porque sean pizzas? Es que no me gusta la piña en la comida, Ramiro Bueno, pero pueden ser de pepperoni Es que no me gusta el pepperoni Ah, pues pueden ser mexicanas No, es que el chorizo me provoca diarrea Y aparte no me gusta mucho el picante Oh, pueden ser de champiñones Es que los champiñones me provocan gases Entonces Pueden ser de atún No, es que soy alérgico al atún O sea que no puedes comer pizzas No Y no me pudiste haber dicho eso desde un principio, Emilio Sí ¿Y por qué no me lo dijiste? Bueno, es que tú me preguntaste si no iba a votar por las pizzas Más no, me preguntaste si puedo comer pizza Bueno, ya, da igual Vámonos con el siguiente Huevo con jamón ¿Quién propuso huevo con jamón? Yo, yo Es que a mí me gusta mucho de ese David Huevo con jamón puedes comer todos los días en tu casa Oye, Ramiro ¿Y qué es la pizza, no? Tú te callas porque tú no Ya te dije que siempre me saluda Pero yo ni la conozco, Regina Chismecito ¿Y es tan difícil para ti decirle que ya no te salude? ¿Otra vez se están peleando, Ramiro? Sí, profe ¿Y por qué le voy a decir que me deje de saludar? Pues porque te lo estoy pidiendo yo Ok, le voy a decir que me deje de saludar Pero no porque tú me lo pides Toma la barbún Saco Entonces, ¿por qué? Porque quiero estar bien en nuestra relación Por eso Está bien Bien hecho, Emilio Bien hecho, hijo A veces debes de poner los límites No te sientas mal, Emilio Hiciste lo correcto Sí, eso creo Gracias, de todas maneras Sí, Emilio A veces debemos ser un poquito rudos Permítanme tantito, chavos ¿Bueno? Oye, a mí no me vas a hablar así Por favor, amorcito Estoy con los muchachos Sí, al rato yo los paso a traer Sí, también lavo la ropa También los trastes Sí Ok Adiós A veces quisiera ser como el profe Eh, no, Emilio Así vas bien La cartulina ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ahora qué tienes? La cartulina, Emilio Que nos pidió el profe Se me olvidó comprarla Sí, es cierto La cartulina ¿Vamos a la papelería de la escuela? ¡Vamos! ¡Señora! ¡Señora, no cierres! Rápido Apúrate, Emilio Ya va a cerrar ¡Espera! Dos cartulinas y dos plumones Por favor Ya iba a cerrar, muchachos Pero bueno, aquí están ¿Cuánto va a ser? Serían nada más las dos cartulinas Y los dos plumones 45 pesos, muchachos ¿45 a 45 pesos? Oiga, pues que las cartulinas Están bañadas en oro, ¿o qué? Todo sube, muchachos Todo sube Oiga, pero si allá afuera Las dan a 5 pesos Pues vayan allá afuera Y las compran No, sí, está bien Demelas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos comprando Dos cartulinas de 45 pesos Para su mugrosa clase De dos horas ¿45 pesos, Ramiro? Sí Ahora veo por qué La señora trae una camioneta Del año Oígame, es usted una vieja carera Y una camioneta del año ¿Dijiste, Ramiro? Sí Es esa Oye, Ramiro Se me hace una falta de respeto Que le digas vieja carera A esta linda jovencita Que esto es un robo Yo solamente le quería comprar Una paleta No toda su cafetería Ey, ey, Ramiro ¿Qué te pasa? La señora de la cafetería Me está cobrando 10 pesos Por una paleta Que allá afuera vale 2 Está bien, Ramiro Si no traes Yo te presto No Pero es que ¿Cómo es posible Que una paleta valga 10 pesos? Y en los baños No haya ni siquiera papel ¿A dónde se va todo ese dinero? A ver ya, Ramiro Ya Yo lo pago Tenga, señora Me va a dar algo Me va a dar algo Ey, ¿qué te pasa, Ramiro? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Sí ¿Qué te duele? Mi pobreza ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estábamos comprando, profe Pero Ramiro se sintió mal ¿Estás bien, Ramiro? ¿Te puedo ayudar en algo, hijo? Sí Ey, ¿qué te ayudo? Dime En buscar mi dignidad Porque creo que la perdí Llorando por una paleta De 10 pesos Te entiendo, Ramiro Yo por eso traigo lonche Para no comprar aquí ¿Y en dónde calienta su comida, profe? ¡En el sobaco! Están pero sí bien tontos Y piensan que voy a pagar 30 pesos Por ocupar su cochino microondas Que ni calienta Creo que ya se me pasó Ya, Ramiro Mejor cómete tu paleta ¡No! La voy a guardar Para acordarme de lo estúpido Que estoy comprando una paleta de 10 pesos Que allá afuera vale 2 Así es que mejor ya cállate, Regina Porque bien sabes que tú tuviste la culpa No me voy a callar Nada más porque tú lo dices Nada más porque tú lo dices Me lo dices como si yo fuera la que estuviera buscando nuevas amigas ¡Ay! ¿No es cierto? ¿Entonces por qué le hablas a Noemi? ¿Por qué es tu nueva mejor amiga? ¡Ay ya, Regina! No te voy a estar dando explicaciones Neta, ya Que te cambien por otro mejor amigo Eso sí ha de doler, Emilio Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué se están peleando Regina y Valeria? ¿No que son muy amigas? Pues nosotros llegamos y ya se estaban gritando, profe Mira, Valeria Ya llegó Noemi Tu mejor amiga Neta, ya deja de decir cosas que no son Regina Ajá, sí, lo que digas Ajá Ajá ¿Cuándo yo le mandé mensaje a tu novio? Unos momentos después Ay, amiga, ¿me prestas plumón rosa? Bien sabes que no me tienes que pedir nada prestado Agárralo Ay, gracias, eres un amor Oye, al rato me he pasado la tarea de inglés, porfa Ah, claro, si me olvido Ten, cópiala ¿Qué no ustedes estaban peleadas? ¿Peleadas? Nunca nos hemos peleado ¿Entonces ya no le vas a hablar a tu amiga Noemi, Valeria? No que Noemi no era tu amiga, Valeria Que no es mi amiga, ya te dije Es que siempre es lo mismo contigo, Valeria Neta Yo no estaba hablando mal de tu amiga Ni siquiera sé quién es tu amiga Ah, ¿no? ¿Y entonces quién está de chismosa inventando que Noemi está embarazada? ¡Esa fue Yatsiri! Digo, si querían saber Además, yo ni siquiera lo inventé A mí me contaron Bueno, ¿y si mi amiga estuviera embarazada? ¿A ti qué? Pues nada A mí solamente me contaron A mí solamente me contaron ¡Ya! ¿Se van a pelear o van a seguir hablando? Siempre quise decir eso, chavos Ay, eres una pinche chismosa Eres una pinche chismosa Al mejor cállate ¿Por qué no vas con Yatsiri y le preguntas quién inventó el chisme? Yo no tengo nada que ir a preguntarle a ella ¡Ah! ¡Sato moquetazo que le acomodó, chavos! No, ahora sí ya valiste mal ¡Ya no se peleen! ¡No se peleen! ¡Ay, Dios mío, mi diente! Te dije que no te metieras, Emilio Esto es cosa de mujeres ¡Ya pégale! ¡Dale, Regina! ¡No te dejes, bebé! ¡Dale! ¡Tú ni te metas, babosa! Y yo puedo hablar de quien a mí se me dé la regalada gana ¡Vámonos, Emilio! ¡Sí, voy atrás de ti! ¡A ver, a ver, a ver! Ya no entendí ¿Está o no está embarazada Noemí? Yo digo que por el estrés del examen Porque yo casi no me estreso Además me la pasé toda la semana estudiando ¡Regina, pareces guñuelo recién hecho! ¡Te truena todo! Es que es por el estrés, güey Pues yo que tú no hacía eso En una de esas si te quedas como el exorcista Obviamente no Esto yo lo hago desde que tenía, ¿qué? ¿Cinco años? Aparte de guapa Crujiente Pues mi mamá dice que eso es malo Porque se te pueden enchuecar los dedos ¡Ah, pues entonces el profe se truena mucho los dedos! Porque tiene un dedito chueco Que en lugar de apuntar derecho Apunta hacia la izquierda ¡Eso es artritis, tarado! ¡Ah, con razón se me hacía raro Que mi abuelita tuviera tantos dedos chuecos Si ni se truena los dedos! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Le estamos diciendo a Regina Que se va a quedar chueca de los dedos Y se los sigue tronando ¡Ah, eso sí! Yo antes me tronaba mucho los dedos Y mírenme ahora ¡Ay, no! Prometo que nunca jamás me voy a volver a tronar los dedos ¡Yo menos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A poco estoy tan mal? Mmm... No, profe Pero es mejor prevenir que lamentar ¡Ay! Pero sí, tampoco es tan difícil apuntar Bueno, no, sí es un poco difícil No, no, sí es un poco difícil apuntar No, no, sí es un poco difícil apuntar ¡Ay, no! ¡Ay, no! No manchen, pinches descuincles rateros, neta, dame mi celular Ramiro por favor, dámelo por favor Pero si yo ni siquiera lo tengo Regina, por lo menos ya lo buscaste bien en tu mochila Si ya lo busqué, neta ya dámelo Ramiro porque si no le voy a decir al profe Yo no lo tengo Regina Dame mi celular Ramiro, no me importa, tú lo tienes, yo lo tenía en mi mochila y ya no está Pues yo no lo tengo y si quieres búscalo en mis cosas Emilio dile a tu amigo que me dé mi celular, yo lo tenía en mi mochila y ya no está Ramiro Ni siquiera te atrevas a decirme ratero Tienes razón Regina, Ramiro podrá ser un flojo, un holgazán, un aragán, un desobligado, pero nunca un ratero Oye, oye, si quieres ya no me defiendas tanto amigo Cállate Ramiro, no voy a permitir que nadie te llame ratero Ok, está bien ¿Qué pasó chavos? ¿Qué son todos esos gritos? Ramiro me escondió mi celular y no me lo quiere devolver profe Que yo no te lo escondí Regina Ramiro tiene razón Regina, Ramiro podrá ser un baquetón, un desobligado, un flojonazo, pero nunca un ratero Profe, a veces dudo mucho que me estén defendiendo Tú no te preocupes Ramiro, ahorita te voy a marcar a tu celular Regina y tiene que aparecer, en este salón no hay rateros Ah caray ¿Emilio? Sí, sí, yo le presto la llamada Ya está sonando Ay, aquí está profe, pero tú lo volviste a poner en mi mochila Ramiro ¡Emilio! Hay una desconocida sentada en mi lugar Sí es cierto, ¿quién será? ¿Qué parte de hay una desconocida sentada en mi lugar no entendiste? Bueno, pues vamos a preguntarle y ya No cabe duda de que los ángeles están cayendo del cielo, nena ¿Perdón? No, digo que... ¿Cómo te llamas? Valeria, ¿y ustedes? Yo me llamo Emilio y él es... Ey, 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 Emilio, yo puedo con eso Yo me llamo Ramiro Ramiro Cervantes ¿Tú no te apellidas Cervantes? Bueno, no, yo me llamo Ramiro Ramírez, pero me gusta mucho ese apellido ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Veo que ya están conociendo a su compañera de nuevo ingreso Sí, profe, de hecho se llama Valeria ¿Y tú cómo sabes que se llama Valeria? Porque ella nos dijo su nombre Ah, o sea que le andas preguntando el nombre a otras No, no, yo no fui, Ramiro le preguntó su nombre, yo nada más escuché Sí, Regina, fui yo, yo le pregunté su nombre a Valeria Tan machito que te veías, Emilio Ah, bueno, pues siendo así, mucho gusto Yo soy Regina, la novia de Emilio Yo soy Valeria Vámonos, Emilio Ya voy, ya voy ¡Ja! Tan machito que te veías, Emilio Permítanme un momento, chavos Bueno ¡Hola, mi amorcito! Sí, sí, antes de venirme a la escuela pasé a lavar los trastes Sí, al rato llego a lavar la ropa Güey, pero es que ve su ceja, o sea, ni siquiera se la sabe hacer Deja tú su ceja, o sea, ve su cabello, se ve que no se lo cuida para nada Sí, parece que trae un zacate en la cabeza Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ramiro, ¿qué haces aquí? Nada, viboreando a la gente igual que ustedes Nosotras no estamos viboreando, estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente Güey, ve a la maestra de inglés, o sea, no sabe ni siquiera caminar en tacones Pues quién sabe quién le dijo que sí sabía y que se le veían bien Oigan, de la maestra de inglés no van a estar hablando Aquí estoy yo para defenderla Pues tu amada maestra de inglés no sabe caminar con tacones Güey, ve a ese rarito, hasta parece que anda como perdido Valeria, ese rarito es mi novio Acuérdate que tú estás un poquito ciega, amiga Ay, sí, perdón, amiga ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Aquí, viboreándote No, 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 perdón, ¿qué diga? Intercambiando opiniones negativas sobre ti Ah, ya Oigan Ve, o sea, la pinche Noemí se creó un monumento la vieja Sí, la neta sí, chavas Se creó un monumento Profe, ¿qué hace aquí? Aquí doy clase Y también estoy viboreando a la gente con ustedes Profe, nosotras no estamos viboreando a la gente Sí, ya sé Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente Regina y compañía Me entregan ese labial, por favor Aquí no es salón de belleza para que se vengan a estar maquillando No, no, orientadora, ya Lo guardo, lo guardo Pero es que no nos estamos maquillando, orientadora Regina nada más me enseñó su labial No me importa, Valeria Me entregan ese labial, por favor Aquí no es salón de belleza, ni mucho menos circo Ja, 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 ja Me dijeron payasas, ja, ja Ay, tú cállate, baboso Si no le voy a decir a todos que tú te enchinas las pestañas Ja, yo no me enchino las pestañas, Regina Ramiro, ¿te... te enchinas las pestañas? Claro que no, Emilio Yo soy de pestañas chinas naturales Bueno, amigo De todas maneras Sabes que yo te apoyo, ¿verdad? Emilio Cállate Regina, estoy esperando que me entreguen el labial ¡Rápido! A la escuela se viene a estudiar, no a maquillarse Ay, ¿entonces usted por qué sí puede venir maquillada, orientadora? A ver, Regina Yo me maquillo en mi casa No vengo a la escuela a maquillarme ¡Y punto! ¡Entrégame el labial con un caramba! ¡Coc,oc,oc,oc,oc! Orientadora ¿No habrá manera de que esto lo arreglemos de otra manera? Mira, Emilio Desde la vez pasada que me intentaste sobornar para que te pasara el examen Te dije que yo no acepto sobornos Y menos si son vales de despensa ¿En serio, Emilio? ¿Vales de despensa? ¿Qué? ¿Eran mil pesos en vales de despensa? Una vez un policía sí me los aceptó Ramiro, me siento mal Pues también tú, Emilio ¿A quién se le ocurre hacer ejercicio con suéter? No, digo que siento como si me fuera a desmayar Ay, agárrame, 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 agárrame Ay, no, Emilio ¿Por qué a mí? Profe, ¿qué pasó, hijo? Emilio se desmayó ¿Emilio se desmayó? Ay, no Llamen a la ambulancia Llamen a la Cruz Roja Urgencias Ay, no soy muy joven para quedar viuda A ver, Regina Primero hay que guardar la calma, hija Por favor Llamen a un profesor Pues usted es un profesor Haga algo Ah, sí, ¿verdad? Los nervios, chavos Los nervios Primero hay que checar su pulso Creo Pues chequeselo, profe ¿Qué espera? Oye, Ramiro No me tienes que gritar, hijo Esto hay que tomarlo con calma Voy a checarle el pulso, chavos Ay, no 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 ¿Qué? ¿Qué pasó, profe? No me diga que Sí Sí No Sí, olvidé mi lonche en mi casa, chavos ¿Ahora qué voy a desayunar? Profe, ya después piensen comer Ahorita cheque el pulso a Emilio Está bien, está bien Pero conte que no he desayunado Y me puede fallar Sí, sí, ya apúrese Bueno, chavos Hay dos noticias Una buena y la otra mala ¿Cuál quiere? La mala Pues la mala es que Emilio se va a tener que ir a su casa por una semana Y la buena La buena es que ya me acordé que en mi mochila traigo una torta de ayer, chavos Emilio, Emilio, Emilio 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 Está bien, peor es nada ¡Regina! ¡Regina, ven! ¡Ay, ahora qué quieres, Ramiro! ¿Me prestas dinero? Por favor Ramiro, ya me debes como 300 pesos de lo que te he prestado ¿Cuánto quieres? ¿40 pesos? ¡Ay, no tengo 40 pesos, Ramiro! ¡No mames! ¡Te presto 5! ¡Ay, esta gente jodida! Está bien, préstamelos Ten, pero me los pagas, ¿eh? ¡Sí, Regina, sí! ¡Felipe! ¡Felipe, ven, amigo! ¿Qué pasó, huerco? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay! Bien Bien, creo que bien Oye ¿Qué pasó? ¿No tienes 35 pesos que te sobren y me los prestes? ¡No tengo, viejo! Lo siento Con lo que me queda voy a comprar sopa maruchan Está bien, a ti sí te creo Pero me invitas una sopa maruchan ¡Profe! ¡Profe, venga, venga! ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué necesitas, hijo? ¿No tendrá 35 pesos que me preste? Acaba de ser quincena Tenía, hijo Pero mi mujer se lo llevó todo Ahora estoy comiendo de las sobras Que dejan los alumnos en el receso ¡Guácala! Me estoy quedando a dormir en la escuela Y ya me toca mi tanda Y no sé qué hacer Profe, no es mucho Pero creo que lo necesita más usted que yo ¡Ánimo! ¡Ja! ¡Siempre caen con esa! ¡Ya llegué! ¡Yo también! Güey, neta, cállense No vuelvo a venir con ustedes al cine Güey, Ramiro, cállate Neta, pareces pinche burro tragando No nos dejas de escuchar la película Uy, pues perdón No pensé que te molestara tanto ¿Cómo, cómo? Ramiro, esa película En lugar de dar miedo Da risa ¿Quién la eligió? ¿Yo qué, Emilio? Si Regina fue la que dijo Que estaba buena Si no les gusta Pues váyanse a otra sala ¿Y ya? ¡Ja! ¿Cómo se cayó el idiota, Emilio? Siempre se caen en el busque ¡Ay, qué señora! Yo también pagué mi boleto Y si me da risa Me voy a reír ¡Vay! Ya lo mataron, Emilio ¿Por qué si les dicen No se separen? ¡Se separan! Por eso no me gustan Las películas de terror Es que no es de terror Es de suspenso Es lo mismo, Regina ¿Emilio? ¿Ramiro? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿A quién? Jugando a las escondidillas Pues estamos viendo una película Profe, estamos en un cine Tienes razón Fue una pregunta muy tonta Yo ya me voy, chavos Está bien aburrida esa película Según Regina Iba a estar muy buena Sí, a nosotros también Nos dijo lo mismo Además me contaron Que al último Se muere la viejita ¡Ay, ya cállelo! ¡Ya cállate, amigo! ¡Cállelo! Pues dudo mucho Que te aplique hoy El examen a ti solo, Ramiro Hay que tener fe, Emilio Porque siempre tienes Que ser tan negativo ¡Buenos días, chavos! ¡Ya! Siéntense, siéntense Ramiro, pásate Para acá enfrente Hijo, te voy a aplicar Tu examen Te lo dije, Emilio Oiga, profe Pero si ayer nos dijo Que era el único día Que teníamos para hacer el examen Con esos amigos ¿Para qué quieres enemigo, Ramiro? Sí, hijo Pero me trajo Su justificante médico Por eso le voy a aplicar El examen hoy Pero si ayer todavía Andaba de vacaciones Con su familia Emilio ¡Cállate! ¡Cállate! ¿En serio, profe? Hasta me mandó una foto Mire Eso está editado, Emilio Y si no me crees Aquí está la receta médica A ver Profe Esta receta está remarcada Con pluma Con la fecha de ayer No creo, hijo Si yo mismo la chequé Pues yo digo Que ya le hace falta Mucho aumento A sus lentes Está remarcado Con pluma roja Bueno, ya, ya, Emilio No hace falta Tanta evidencia De hecho, todavía Me siento un poco mal Te veo muy mal, Ramiro Deberías ir otra vez Al doctor, hijo Ya veo Porque su esposa Lo engañó cinco veces Y con diferente hombre Emilio Dijimos que lo que íbamos A platicar en esa peda Se iba a quedar en esa peda Bueno, ya, profe Me va a aplicar mi examen Sí o no Sí, Ramiro Sientas, hijo Ahorita te lo aplico Y tú y yo, Emilio Vamos a hablar muy seriamente Porque se me hace Que alguien ya reprobó Este parcial Ah, que bueno Entrar a la escuela otra vez ¿Qué onda, Ramiro? Que bueno Entrar de vacaciones, ¿no? ¿Qué de bueno Tiene entrar de vacaciones, Emilio? ¿Otra vez tengo que madrugar? Ay, por favor, Ramiro Tú vives a diez minutos De la escuela Ya ni yo Que vivo a tres horas Pues sí, pero tú Ya estás acostumbrado A pararte a las tres de la mañana En cambio, yo Cuando me despierto A las seis y media Siento que no dormí ¿Te despiertas A las seis y media? Sí Sé que es muy temprano Pero uno por su futuro Tiene que hacer sacrificios Pues yo, aunque me despierte Muy temprano Sí me gusta venir a la escuela De hecho, las vacaciones Me aburren ¿En serio? ¿Las vacaciones te aburren? Bueno, es que Has de estar enfermo O algo así, ¿no? ¿Estás seguro Que no te le caíste A tu mamá de chiquito? No, no me caí de chiquito Bueno, eso Dice mi mamá Pues tu mamá Te ha estado mintiendo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Por qué las vacaciones No son infinitas? Lo mismo pienso ¿Por qué las vacaciones No son infinitas? Tenemos que venir A soportar A los estúpidos profesores Oye, Ramiro ¿Hasta dónde yo sé? Yo soy un profesor Sí, profe Pero a los profesores De verdad Usted digamos Que es de chocolate ¿Me tengo que ofender? No No Es que usted es buena onda Pues a mí sí me gusta la escuela En las vacaciones No hay nada divertido ¿Qué hacer? A este su mamá Lo tiró de chiquito Y no le han dicho Al parecer Bueno, chavos Emilio Emilio Pásame la dos La dos Ok Es la B La B Gracias, Emilio Bien Emilio Emilio Pásame la cuatro, viejo Es la C ¿La E? No La C La C Ah, gracias, viejo Emilio Pásame la diez A ver Es la A, Ramiro Gracias Emilio Pásame la once Porfa Esa todavía no la contesto Pero creo que es la C La C A ver ¿Qué está pasando allá atrás, chavos? ¿Estás pasando las respuestas del examen, Emilio? No No Es que ya me empezó a doler la muñeca De tanto rellenar ovalitos Ah, bueno, menos mal Yo pensé que les estabas pasando a todas las respuestas ¿Estarían todos mal? No, profe ¿Cómo que? ¿Cómo que estarían todos mal? Digo Si en dado caso de que yo les hubiera pasado las respuestas Es que todos sus exámenes son diferentes, chavos Bueno, ya se acabó el tiempo Pásenme todos sus exámenes de atrás para enfrente, chavos No, 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 profe No Es que creo que me equivoqué en todo el examen Rápido, rápido Porque ya vamos a salir, chavos Emilio ¿Por qué no nos dijiste que todos los exámenes eran diferentes? Porque ni yo sabía Ya ven, por eso les digo que estudien Pase, pase Lleve su tarea recién hecha en casa Ramiro, por favor Ya te dije que te lo pago mañana sin falta Que no, Manuel ¿Anca? ¿Sí entiendes? ¿Qué no estás viendo el letrero? ¿Cuál letrero? Ah, ya Ok, pues regreso mañana Sí, ándale, ándale Ramiro, ¿qué estás haciendo? Pues vendiendo tareas ya hechas Ey, ey, se le cayeron Se le cayeron los precios a las tareas ya hechas Ramiro, no puedes hacer eso No, sí, mira Lleve su tarea recién hecha en casa Ramiro, dame la de química, porfa Claro que sí, güerita Serían 30 pesos ¿30 pisos? Es eso, reprobar química Y ya sabes cómo es la maestra Está bien, nada más porque me quitaste un peso de encima Te quité 30 Pase y lleve sus tareas Me refería a que no puedes estar vendiendo la tarea ya hecha Eso es hacer trampa Y de por sí están tontos Tranquilízate, Emilio Solo es en lo que junto dinero para comprarle un celular a mi novia El que tenía se lo aventó Bad Bunny al mar Pues yo no sé, Ramiro Si te llega a cachar algún profe te pueden hasta expulsar de la escuela ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, si me hiciste las planeaciones de esta semana Me urgen Ah, sí, profe Llevo un examen incluido esta semana ¡Perfecto! ¡Examen sorpresa! Oye, ¿por qué en las listas ya te calificaste con 10? Eh, digamos que me cobré a lo chino, profe Me parece un precio razonable Vale, chavos, pues voy a hacer la revisión de sus sellos Ramiro, ¿me puedes prestar tu libreta, hijo? Claro que sí, profe, tenga A ver, voy a contarlo, chavos ¿Tienes todo, Ramiro? Quiero pensar que sí Oye, Ramiro, ¿por qué tienes 138 sellos? Ah, no, profe Es que ahí tengo la tarea de todas las materias Bueno, hijo, ¿y entonces de mis sellos cuántos tienes? Bueno, ya haciendo la cuenta con los sellos de esta semana Son unos 10, 15, 20, 50 ¡Nueve sellos, profe! ¡Nueve sellos, Ramiro! Oye, pero si estuvimos trabajando todo el parcial Bueno, chavos, el máximo son nueve sellos Oiga, profe, pero yo tengo 57 sellos ¡Emilio! ¿No escuchaste, profesor, que el máximo de sellos son nueve? Pues sí, pero yo tengo 57 No me digas que tú también tienes todas las materias en una sola libreta No, todos son sus sellos Mire, ahí dice, profe, Julio ¿Estás seguro de que no agarraste mi sello y te pusiste a calificarte como loco? No, profe Acuérdese que eso solo lo hace Ramiro Bueno, chavos, entonces el máximo de sellos son 57 ¡Profe, yo tengo 68 sellos! ¿ 68, Felipe? A ver tu libreta Iré, échale un ojo A ver ¡Felipe, esos son sellos, pero con los que sellan a las vacas! ¡Oh, pues yo pensaba que de esos sellos, tú no, ya! Sí, entonces yo te mando mensaje ¿Qué pedo, Ramiro, con quién hablas? Con la niña que vaya, es mi nuevo ligue ¿Con la de mochila rosa? Sí, ¿por qué? Porque esa niña tiene como 15 años, Ramiro ¿Y eso qué? Pues que tú para el otro año ya cumples 18 O sea que esa niña para el otro año ya va a estar bloqueada para ti ¿Por qué? Cuando mis abuelos se casaron, mi abuela tenía 15 años y mi abuelo tenía 35 Pues sí, Ramiro, pero si tus abuelos vivían en un pueblo en donde no había electricidad, mucho menos iba a haber leyes A ver, pero no es tan malo, Emilio, cálmate, ella va a tener 16 y yo 18, solo son dos años Pues si tú lo dices Ni modo, amigo, voy a tener que ir a la cárcel a jugar PlayStation contigo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, aquí pasando mi último año con Ramiro, que todavía es libre ¿Libre? ¿Cómo que libre, hijo? Porque Emilio piensa que por andar con una niña de 16 años me van a meter a la cárcel Bueno, pero eso no tiene nada de malo, la puedes esperar dos años y ya, malo cuando yo me casé ¿Por qué, profe? Sí, soy chismoso Porque cuando yo me casé, mi esposa tenía 26 años y yo apenas 16 Maldita sea la hora en la que no la denuncié Pero si la maestra de inglés dejó un montón de tarea, Emilio Pues yo como le dicen en el salón, yo ya no tengo tarea Pues sí, pero ¿de qué? Ah, ya está aquí, Emilio, ya vamos a bajar Señor, ¿va a bajar aquí? ¿Señor? 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 ¡Señor! ¡Ay, no, sí, no se preocupe, no pasa nada! ¿Qué haces eso? Apúrate, Emilio, luego platicas Sí, Ramiro, pero yo que tú... Ramiro, Ramiro, las puertas del metro me apachurraron la mochila Pues qué esperas, Emilio, záfate No puedo ¡Ay, no, Ramiro, Ramiro, Ramiro! ¡Ay, no! ¡Eh, no avancen! A mi amigo se le quedó la mochila atorada ¡Ay, no, Ramiro, agárrame, agárrame! ¡Quítate la mochila, Emilio! Sí, 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 sí ¡Ay, no, mi mochila! Hay que esperar el otro metro para que vayamos por ella Tranquilízate, Emilio Podemos ir a donde se reportan las cosas perdidas Pues dudo mucho que la vayan a dejar ahí ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién no sabe qué me acaba de pasar? No, profe, ¿qué le pasó? A un idiota se le quedó atorada la mochila en las puertas del metro Y que se abre y que la agarro Profe, esa mochila es mía Yo fui al idiota al que se le atoró la mochila ¿Y cómo sé que sí es tuya, Emilio? Porque tiene mi nombre bordado A ver, Emilio Tienes razón, hijo, toma Ya ves, Emilio, te dije que todavía existen las personas bondadosas, respetuosas Y que no agarran lo que no es de ellos Profe, ¿me puede regresar mi billete de 100 pesos? Y mi calculadora Ok, ok, aquí está Emilio, toma Gracias Pues sí, Emilio, ¿pero cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica A ver, chavos, no nos formamos, acá vamos a hacer operación mochila No puede ser, Emilio, están haciendo operación mochila ¿Y qué? No traemos nada malo No traemos nada malo, ¿verdad? No, no, ¿cómo crees, Emilio? No A ver tú, hijo, abre tu mochila Claro que sí, Poli A ver, préstamela Oiga, esas son mis cosas, usted las va a levantar No tienes nada, hijo, ya te puedes ir a tu salón Sí, ya te puedes ir a tu salón, ¿y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo, abre tu mochila Pero no me tire mis cosas como a mi amigo No tienes nada que te comprometa, hijo Pues que yo recuerde... no me acuerdo A ver... ¡Oiga! ¿Qué hace esta bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí Pásate de este lado, hijo, ahorita te arreglamos tu asunto A ver, profe Dígame su subcomandante Soy el Poli de la entrada, profe No se haga el payaso, háblame su bolsita, por favor Sinceramente se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran escuchar mis cosas Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela ¿Quieres sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera No está nada malo y es por seguridad de todos, hijo, ten ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad Y teme que algo malo me pase Sí Listo, Emilio, hasta que me dejaron salir Sí, te tardaste mucho, ya vámonos Una monedita, por el amor de Dios Emilio, Emilio, espérate, espérate ¿Tres monedas? No, nada más un billete de a doscientos Está bien, dámelo, se los voy a dar al vagabundo Está bien, Ramiro ¿Qué? No, esto es lo de mi semana y si se los doy a ese vagabundo me voy a quedar sin comer Emilio, tienes que decir que sí No, yo me los voy a gastar en comida El vagabundo de seguro se los va a gastar en alcohol Ay, Emilio, ¿qué tal si es uno de esos experimentos sociales y nos dan más dinero? ¿En serio crees que es un experimento social? ¿Entonces ves las cámaras? No, casi siempre las ocultan muy bien Tú dame esos doscientos pesos, confía en mí Ay, pero si se los doy me voy a quedar sin comer Ay, confía en mí Vi el video de un chico que le dio cien pesos a un vagabundo Y le dieron un millón de pesos ¿Me van a dar el billete de a doscientos o no? Sí, 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 señor, ya voy Aquí está ¡Gracias, muchachos! Y ahora, se fue corriendo, Ramiro Con mis doscientos pesos Espérate, Emilio, seguro fue por nuestro millón de pesos Ajá, sí No sé por qué siempre te hago caso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Esperando un millón de pesos que seguro viene en camino ¿Un millón de pesos? ¿Se ganaron la lotería o qué? No, el baboso de Ramiro me dijo que le diera doscientos pesos a un vago que estaba ahí sentado pidiendo dinero Y se fue corriendo Pues yo creo que ese ya no vuelve Emilio, ya lo dice Toretto, hay que tener fe Sí, e inteligencia para no caer en tus babosadas Yo ya me voy A lo mejor y lo trae en pura moneda de apeso Listo, Ramiro, ya aprendió Nada más acuérdate de ser discreto, si no el profe se va a dar cuenta Emilio, ¿tú crees que el profe se dé cuenta de que estamos haciendo una bistecisa en el salón? Pues sí El profe no ve más allá de sus dentes todos chuecos No se va a dar cuenta A menos de que alguien le diga Profe, huele bien feo acá atrás Pues ya les he dicho que se bañen diario, chavos El aseo personal es diario No, profe, huele a humo, no a mugre Ahorita van a ver con el profe ¡Profe! No, no, Valeria, no le digas Si no le dices, te damos un taco No, ahorita van a ver ¡Profe! ¿Ahora qué quieres, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Ramiro y Emilio están haciendo una bistecisa en el salón A ver, permítanme un momento, chavos A ver, Ramiro y Emilio ¿Quién les dijo que podían hacer una bistecisa así? Eh, ¿así? ¿Cómo, profe? Pues así, sin invitarme, chavos Si me hubieran dicho, hubiera traído las chelas No se preocupe, profe Esas las trajo Felipe Sí, profe, yo las traje ¿Quiere una? Eh, no Ah, bueno, más para nosotros ¿Nos le echamos, qué? ¿Profe, qué no les va a decir algo? Están prendiendo carbón en el salón Eh, tienes razón, Valeria ¿Me dan uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza? Es que no pasé a desayunar a mi casa, chavos Trabaja uno de bistec, uno de asada y uno de longaniza, Ramiro 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 Yo quiero uno de asada ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido a media clase? Es que tengo mucha hambre Ramiro 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 ¿Qué quieres, Emilio? Estabas durmiendo ¿En serio? Yo pensé que me había dado parálisis del sueño y así me había venido a la escuela No, digo que estabas durmiendo en el salón Ah, sí, es que me desvelé ayer en la noche ¿Haciendo el proyecto de química? ¡No! Viendo videos de 50 cosas que no sabías hace 5 minutos ¿Tú sabías que desvelarte te resta tiempo de vida? Pues si sigues así no creo que te quede mucho tiempo de vida que digamos Ramiro 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 ¡Ay, qué! ¿Qué quieres? Ramiro Ramiro Emilio, despiértame a tu compañero, por favor Sí, profe Ramiro Ramiro, no mames, güey, te hable el profe ¿Qué? ¡Oh, que la no dejen dormir a uno a gusto, caramba! ¿Qué? Te estás durmiendo en mi clase, hijo Vete al baño, te lavas la cara y te vas a despejar un rato al patio Sí, ahorita vengo Profe, ¿puedo pasar? ¿Ya te despejaste, hijo? Sí, pero me dio sueño y me quedé dormido en la jardinera Bueno, ya siéntate, Ramiro Pero te vuelves a quedar dormido y... Ya se quedó dormido otra vez, profe Permítame un momento, chavos Yo lo voy a despertar Ramiro Ramiro, despiértate, en mi clase no se duerme, hijo ¡Cállese! Güey, es que no mames O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes Lo quiere perfecto la pinche maestra A ver, Regina y compañía Vengan para acá, por favor ¿Qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos, rápido ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas Se me despintan esas uñas ahorita Rápido ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Tu novia se está peleando con la orientadora No traigo quites mate Ah, no te preocupes, Regina Espérenme aquí A ver, aquí está Se me despintan esas uñas las dos ¡Ya! Hoy, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí ¡Se me van a su salón ya! Pues entonces usted debería de poner el ejemplo No como usted si trae las uñas pintadas Porque yo ya me titulé Ya soy alguien en la vida Sí, una orientadora amargada Y que no se sabe ni pintar las uñas A ver, Ramiro Tú te callas y te vas a tu salón Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina Ah, nada más porque tú lo dices Sí Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas Y no es tan fácil que digamos Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas Ayúdale a despintárselas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas ¡Oiga, orientadora! Yo también traigo mis uñas pintadas Y ni crea que nos las vamos a despintar Regina, ¿me regalas más quites esmalte? Lo siento, chavos Era esto, quedarme sin chamba Emilio Emilio ¿Qué? ¿Qué quieres? Pásame la catorce No te puedo pasar la respuesta, Ramiro ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque es el examen de Comipems No te puedo pasar la respuesta porque eso sería ser trampa Conste, cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no Pensé que eras mi amigo Está bien ya En la catorce es la C Eh, tú, 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 tú ¿Cómo te llamas? Eh, Emilio Mmm, pásate para acá A ver, chicos, les recuerdo que en este examen no pueden estar copiando Es muy importante Y si están mal, ustedes mismos se van a afectar Oiga, pero nosotros no estábamos copiando Bueno, digo, mi amigo no estaba copiando Chicos, tenemos cámaras Y si se copian, nosotros lo vamos a saber ¿O sea que es como una especie de Big Brother? ¡Hola, Big Brother! Yo siempre quise salir en la tele Ramiro, no es Big Brother Es el examen de Comipems Profesor Ya terminé mi examen Miguelito, ¿ya terminaste el examen? Sí, bueno, de hecho lo terminé 20 minutos después de entrar Pero me quedé a chisme Ay, así que chiste Siendo un niño súper dotado, cualquiera puede terminarlo en 20 minutos Chinda, estima ¿Y yo qué te iba a pasar todas las respuestas? Bueno, suelte No, 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 Miguelito No te vaya a hacer una broma ¿Me prestas su examen de mi compañero para ver si puso su nombre correctamente? Llegué muy temprano ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie Emilio, es la última semana de clases Ya nadie va a ir a la escuela ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio Mejor regrésate a tu casa a dormir ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí, y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio Tú ya habías sacado 10 ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos Pues suerte con eso, Emilio, adiós Ahora sí vas a ver ese profe ¿Quién soy yo? Ahí es, Emilio Otra vez ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe Emilio, ya es la última semana, hijo Ya nadie va a la escuela Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo Dile que te ponga 10 por mil Bueno, profe Me colgó Don Tomás, me dijo el profe Julio que Por eso, profe, ya le dije Al rato en la salida le voy a partir toda la cara Pues no te tengo miedo, hijo ¿Cómo ves? Mejor le hubieras echado ganas al semestre ¿Profe, se va a pelear con Pacquiao? No, hijo, es Alexis Un alumno de mi otro grupo Pues por eso, con Pacquiao ¿Y sabe pelear, Ramiro? Pues tú, ¿por qué crees que le dicen así? Pero no se preocupen, chavos Así me han amenazado muchos Pues yo escuché que una vez dejó inconsciente a otro chavo en una pelea solo con un puñetazo Pues en mis tiempos a mí me decían en puños de acero Con un golpe mandaba a dormir a cualquiera Pues aguas, eh, profe No vaya a ser que el que manden a dormir sea otro ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro, estoy más que listo Profe, ¿por qué trae los calzones de fuera? ¿Cómo que por qué, Emilio? ¿Es que no has visto a los boxeadores cómo traen el calzoncillo? Pues sí, pero esos son calzoncillos de boxeo Y los de usted son calzón trusa Ahora sí, profe, se va a arrepentir de no haberme puesto ese punto extra Ay, no, profe, tengo miedo de que le desfigure su cara No te preocupes, Ramiro Voy a tener compasión de él No, profe, yo me refería a que tengo miedo de que él le desfigure su cara a usted Órale, profe, déjese venir Ahora sí, chavos, no me vayan a detener, eh ¿No me van a detener? Dale, profe, usted puede Pues ahí te voy Ya terminó la pelea, ¿verdad? Ay, profe, le dije Ya le desfiguraron toda la cara Pues ya ni modo, chavos Ahora vamos a tener que esperar a que baje la lluvia para que podamos salir al receso Profe, pero ni siquiera está lloviendo tan fuerte Ramiro es una tormenta eléctrica, hijo ¿Cómo no va a estar lloviendo fuerte? Oye, ¿y dónde está Emilio? Ah, le pidió permiso para ir al baño antes de que empezara a llover Aquí estoy, profe De veras, Emilio Todavía de que te vas a tardar las horas al baño, vienes al salón a dormirte Profe, creo que le cayó un rayo Pues ojalá hubiera sido el del rayo McQueen para que se apurara Profe, profe, se está metiendo el agua al salón Nos vamos a inundar No te preocupes, Felipe Nos podemos salir al patio Ay, no Se atascó la puerta, chavos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir No entren en pánico, chavos Vamos a llevar el protocolo anti-inundaciones Súbanse a las bancas, chavos Profe, ¿dónde está Emilio? Me voy a echar un clavado para ver si lo encuentro Tengo un plan Rápido, Ramiro Desenvuelve la servilleta de tus tortas Sí, profe Vamos a prender una fogata para que no nos muéramos de frío No, Ramiro Dame una de tus tortas Es que esto de las inundaciones a mí me da mucha hambre Está bien, tenga Mientras yo voy a seguir buscando a Emilio Ahí voy por ti, amigo Mira, te está buscando el profe de... No puedo creerlo ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas O sea que nos estaban besando tú y Valeria Ah, no, entonces sí es lo que piensas A ver, ya, Emilio No tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando Eso hacen los novios O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo Pero ya veo que estás con tu novia, eh ¿O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios? No, que nadie sabía, Ramiro Ay, el profe es del profe Y ya sabes cómo es de chismoso Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto Ah, por fin Aquí está, amigo Ya ve, pofe Le dije que estaba con su novia ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 pofe Digo que Damido estaba con su novia, Valeria O sea que hasta Miguelito sabe y yo no Pues ya sabes cómo es el profe Que ya hasta le dicen en el periódico Ya le contó a Miguelito ¿Qué pasó, profe? Ay, aquí está Ramiro Ya me le dije que iba a estar aquí Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso Hasta el conserje sabe Pero menos tu mejor amigo Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo Mira, con 50 pesos que me da yo Mira, pico de cera Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy Mira, qué casualidad Ok, ping Pong Con Valeria ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez ¿Edad? 17 años ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada Pero cierre a mi cabello, neta Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación Con Contigo ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina Te amo, bebé Profesor favorito Ay, la profesora de inglés es bien linda Pardaz, pardaz Digo, ¿hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente ¿Quién es el más guapo del salón? Tú Gracias Este, papel que ocupas en el salón Pues ser inteligente y la bonita ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David Ok ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto Menos mal Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela ¿En serio te besaste con David? Cosas que hacen los amigos príncipe Te aparta un lugar junto a él Ramiro Ramiro, siéntate acá, ya lo calenté por ti Gracias, Emilio, ya voy Te avisa cuando no escuchas el pase de lista ¡Emilio Alvarado! Emilio, te hablan ¿Quién? El profe, está pasando lista y ya te nombró ¡Din presente! ¡Ah, sí! ¡Presente, profe! Te comparte de sus galletas favoritas Ramiro, ¿quieres una galleta? ¡Sí, Emilio! ¡Sabes que son mis favoritas! ¡Lo sé! ¿Quieres otra? Te espera hasta que termines de anotar para salir juntos Emilio, si quieres ya vete adelantando ¡No, te espero! Mejor apúrate para que ya nos vayamos ¡Listo, Emilio! ¡Ya terminé! ¿Y tú, principio o princesa? ¿Con quién cantas? ¡Y cálese, mi compa! 4x4, 16 ¡Y puro corrido bélico, viejo! ¡Coco agua, coco agua, coco coco agua! Ahora tú qué traes, Ramiro Ando cantando un corrido bélico, viejo Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia Pronto va a estar en todas las plataformas de music Hay pa' que la vayas a escuchar Ok, ya está bien ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya está, estamos viéndolo de un video oficial Para la gallinita, coco agua Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina Una gorrita y una mochila bien bélicona Y bailar más o menos así, mira Así, coco agua, coco agua No voy a salir bailando como si fuera una gallina En tu video, Ramiro, no manches También tenía pensado contratar a dos modelos Para que salieran bailando a tu lado Que, por otro lado, yo soy tu amigo Y tengo que apoyarte en todos tus proyectos ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga En el video oficial de la gallinita, coco agua Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí Que yo iba a salir en tu video, hijo Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas Con sus mujeres Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo ¿Cómo lo que quieres? Ay, chavos, mejor ya me voy No quiero que sean testigos de mi muerte ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue, profe, Julio? Se fue para allá, orientadora ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Bueno, y esta fue nuestra exposición ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Yo, güey, yo tengo una A ver, ¿cuál es tu pregunta, compañero? ¿No sienten como que les faltó hablar más sobre la Riviera Maya? Es que nada más nos tocaba investigar eso a nosotros Pero como que sí les faltó, ¿no, profe? ¿Usted qué opina? A ver, cabrón, ahorita donde tú pases a exponer Y te falta un pedacito, así es el más mínimo Vas a ver, güey Porque quedamos en que no nos íbamos a hacer preguntas entre nosotros Y no, no, perdóneme, profe Pero es que este pendejo no entiende instrucciones ¡Compañerismo, güey! ¡Compañerismo! Profe, ¿se puede? Es que dice la Miss Claudia que va a haber simulacro ¡Ah, huevo! Veinte minutos menos de clase A ver, Diego, guarda silencio Gracias, nena, por avisarme Profe, ya está sonando la alerta Ok, chavo, ya sabe, no corran Güey, hay que irnos bien despacio Ni modo que se nos vaya a caer el techo No, muy, profe Nada más que estoy guardando mis cosas porque luego me las roban No mames, güey Imagínate que se vaya temblando de verdad ¡Qué mamadas! Sí, ya sé, profe No corro, no empujo, no... Güey, ¿dónde chingados nos toca formarnos? Alejandra, ahí no nos toca Este es nuestro círculo Y es por... ¡Profe, está temblando! A ver, chavos, ya saben No corro, no ¡Punto al último! ¡Mala chingada las cosas! ¡Ahí eres malo, vergo! Güey, córrele más rápido No quiero que se me caiga encima la escuela Güey, ¿dónde nos toca formarnos? Ya donde caiga, chingue su madre Chavos, ahorita regreso Voy a la dirección Vas, güey, dejó su sello Agárralo A ver, déjame, te califico Sí, buena, bien, buena Buena, buena, sí, bien Güey, pero esas ya están selladas Cállate, cállate, cállate Mientras más sellos, mejor A ver, ya voy a ir contando los sellos Pásenme sus libretas Aquí está mi libreta, profe Bueno, pues esta libreta Misteriosamente tiene 1.300 sellos ¿Alguien más tiene 1.300 sellos? Bueno Hola, mami hermosa ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí Y a mi persona No vuelvas a la casa Te odio Adiós Ok, te amo, bye Bueno ¿Qué chingados quieres? No ¿Te vale madre a qué hora voy a regresar? Ok ¿Vas a hacer de sonar? Bien por ti, güey Bien por ti, bye ¿Qué pedo quién era, güey? Nadie, güey Mi mamá que está chingando Ah, tu mamá ¿Tu mamá? Mira, chica, güey, chica Profe ¿Qué pasó, joven Ramiro? Solo le quería decir que me aburre Su pinche clase Salte, por favor, de mi clase Oye, güey Chécate lo que le voy a decir No quiero Porque me estaría negando el derecho a la educación Ja, ja, ja Salte, te estoy diciendo que te salgas Pues si no te gusta estar en mi clase Pues salte Bueno, va, me salgo Pero si saca también a José José, ¿tú te quieres salir con Ramiro? No No, 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 mames Pendejo, ¿qué pedo? No, no, profe ¿Cómo cree? Salte tú, Ramiro, por favor Pues cómo ve que no quiero ¿Algún pedo? Bueno, entonces te voy a reportar con la directora De que estás interrumpiendo mi clase Pues vaya, como quiera no me pueden sacar Che, profe puto ¿Cómo me dijiste? Le dije PUTO Hijo de la chingada No, 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 no Tampoco me puede pegar Porque sí, ubica Yo soy alumno Y usted un profe Le meto una pinche demanda, viejo Hijo de eso Che, madre Ojalá todavía se los pueda dar con una regla Che, morros malvibrosos No mames, güey ¿Necesitas lentes? No, güey ¿Cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas Ah, no mames, a ver Tengo No mames Con estos ve el futuro, güey Sí, güey Es que sí tienen aumento Sí estás bien pinche ciego, güey No mames Sí, ya, regrésame Lo sé, es que en serio no veo nada, güey A ver, güey ¿Cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro Ay, ya, regrésame Lo sé, es que en serio no veo nada, güey Ay, sí ves, güey O sea, sí, güey Pero no bien Ya, regrésame mis lentes Ya tengo Y no te enojes La neta, yo también necesito lentes, güey Pero al chile no los uso, güey Porque se ven bien culeros Sí Pero cámara, güey Y ahí nos vemos al rato Venga, chavos Otras tres vueltas a la cancha Eso, chavos ¿Qué onda contigo, mi Manuel Ongas? ¿Por qué no estás haciendo los ejercicios? Ah, es que no puedo hacer actividades deportivas, profe De hecho, ahí traigo mi justificante A ver, enséñame tu justificante Claro Aquí tiene ¿Qué? ¿Llevas tres semanas de embarazo? Ay, no, profe Este es el de mi amiga Este es el mío Abusado, hijo Abusado Dolor lumbar Bueno Pero por lo menos puedes caminar en la cancha, ¿no? No, es que en serio no puedo, profe Lea más abajo Ay, a ver, a ver Evite caminar en la cancha Bueno Pero por lo menos puedes escribir una lectura, ¿no? No Lea más abajo ¿Y no debes escribir resúmenes de lecturas? Bueno Pero por lo menos puedes seguir leyendo el libro del principito en el que nos quedamos Y mucho menos seguir leyendo el libro del principito en el que se quedaron Bueno Pero por lo menos puedes respirar, ¿no? Eso sí, profe Pero despacito Ramiro, no manches ¿Qué? Güey de perdido chíngate unos conflis o algo Deberías de pasar a desayunar en tu casa ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Pues sí, pero es que no ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? Ey ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué, o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño Pues sí, pero es que ustedes también Aparte prefiero venir bien fresco Que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead Bueno, eso sí Pero para todo hay tiempo Y ve Pareces momia de Guanajuato ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, amigo? ¿Ya desayunando o qué? Ey Ya ¿Tú también, mi Manuel Longas? ¿Qué, qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? Nah, ¿para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Se pasan de lanza Mi Manuel Longas ¿Sí me regalas un chetito? Pues no sé, güey Pero yo escuché que están casados Yo también De hecho, la otra vez le dijo, mi amor ¿Pero será cierto que está embarazada? Pues yo digo que sí, güey Nah, no está embarazada Ya investigué bien Y solamente se le inflama mucho el estómago Pues yo creía que ¿Profe? ¿Qué? No, nada Y de hecho ya se van a divorciar Así que dudo mucho que me hayan mentido Hmm De hecho sí está embarazada Pero no de él Por eso se van a divorciar ¿O sea que lo engañó? No Fue con el Espíritu Santo Y ese no cuenta Son una bola de chismosos ¿Y tú cómo sabes, mi Manuel Longas? La otra vez Iban para su coche Y le dijo No puedo creer que me hayas hecho esto Ajá ¿Y qué más? Pues ya no pude escuchar nada Porque me vieron Pero le gritó Pues yo no tengo la culpa De que se me inflame tanto el estómago Así como para disimular Cuando mis suegros me pregunten ¿A qué me dedico? Automáticamente yo No, mire Nosotros somos gente humilde ¿No? Nosotros estamos ahí Sí periqueamos Y todo el rollo ¿No? ¿Qué me preguntó? Ando veando ¿Qué pedo? ¿Por qué estás coloreando el libro? No estoy coloreando nada, Emilio Estoy haciendo la tarea Que nos dejó el profe Uy, pero si nos dejó Subrayar lo más importante No todo el libro ¿Qué parte de que estoy Subrayando lo más importante No entiendes? ¿Y para ti eso es importante? Todo es importante Y si no fuera importante No lo hubieran puesto Los escritores, Emilio Sí, hijo ¿Tú crees que los escritores Se partieron tanto la cabeza Investigando durante años Para que un mocoso Venga y subraye Tres palabritas Que dice que es lo más importante Pero es que usted Dejó subrayarlo Ya, 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 ya Mejor deja de molestar A Ramiro con tus tonterías, hijo Pero si yo Y si todos me van a entregar Su tarea como la de Emilio Mejor ni me entreguen nada Aprendan de Ramiro Que es un muchacho Que se interesa Por la historia De sus antepasados ¡Chale! Vergüenza te debería de dar Con nuestros antepasados, Emilio Sí, Emilio Estos escuincles Ahora que solo piensan en ellos Eh, profe ¿Sí me presta Los chavos del equipo de fútbol? ¡Ah, sí! ¡Claro, profe! ¡Claro! ¿Van a jugar? ¡A ver, chavos! ¿Los del equipo de fútbol? Eh, sí, sí De hecho van a jugar Los chavos con el equipo De tercero C ¡Rápido, Ramiro! ¡Empieza a calentar, hijo! Esta vez no nos mete en gol ¡Sale! ¡Vénganse, chavos! ¡A ver, chavos! ¡Todos a la cancha! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Profe! ¡Pero si no se iba a explicar El trinomio cuadrado perfecto! ¡Emilio! Eso ahorita no es importante Ahorita lo importante Es ir a apoyar al equipo ¡Pero es que, profe! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Emilio! ¿Para qué quieres aprenderte El trinomio cuadrado perfecto Si ni lo vas a utilizar en la vida? Bueno, pero es algo fundamental ¿Fundamental para qué, hijo? Si ya te dijo el profe Que no lo vas a utilizar nunca Y así todos los días Lo tengo que soportar, profe ¿Usted cree? De veras, hijo En lugar de que salgas A apoyar a tu equipo Quieres quedarte a aprender algo Que sepa Dios que sea ¡Qué egoísta, Emilio! ¡Qué egoísta! Ya veo por qué seguido Lo suspende, profe ¡Pero, pero! Ya mejor no digo nada Mejor, mejor ¡Sí se puede, equipo! ¡Vamos! Esta vez no nos van a ver Ni el polvo Tres meses ten La primera Se desespera Se encojona Si se lo echo afuera La segunda Tiene la funda Y me... Ok, chavos Tienen media hora Para contestar Ese examen Nombre Ramiro Chávez Apelli... Ramiro Ramiro ¿Qué quieres, güey? Me van a quitar el examen Es que me equivoqué En el nombre Ay, ¿a mí qué? Pues dile al maestro Voy a quedar como un tonto A ver ya, Ramiro Concéntrate Profe, ¿le puedo preguntar algo? Ay, no A ver, ya, ya No, no, no puedo A ver, ya, ya Profe... ¿Qué pasó? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Sin que se enoje? Dime Pero venga, tantito Ahí voy Ahora sí, ¿qué pasó? Es que me equivoqué En mi nombre Y lo puse todo completo En donde nada más va nombre Ay, Ramiro A ver, chicos Ya les había dicho Lean bien Lean bien Las preguntas Ahorita su compañero Ramiro Se acaba de equivocar En su nombre En su nombre Uy, qué maestro Nada más le faltó Ponerme aquí un letrero Que dijera tonto A ver, te voy a dar Ese letrero Y te lo vas a poner En la frente A ver, Emilio Dame tres razones Por las cuales El turno de la mañana Es mejor que el de la tarde Ah, pues El... El... Tómate tu tiempo, eh ¿No hay mejores maestros? Esa no es una buena razón, Emilio Tú sabes que el turno de la tarde Es mejor que el de la mañana Claro que no El turno de la mañana Es mejor que el de la tarde Ah, sí ¿Y por qué no estás en la mañana? Pues porque ya no alcancé el lugar Pero a ver, tú dime ¿Por qué es mejor el turno de la tarde? Pues porque duermes bien Hay más horas libres Y a la hora de la salida Te puedes ir a besuquear Con las niñas Atrás de los salones Bueno, no lo había pensado así ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí peleando con Emilio Porque piensa que el turno de la mañana Es mejor que el de la tarde Ay, Emilio ¿Cómo el turno de la mañana Va a ser mejor que el de la tarde? A ver, dame tres razones Por las cuales seas mejor según tú Ay, ¿Por qué tienen que ser tres razones? Solo tengo una No me vayas a decir Que porque hay mejores maestros Ay, claro que no Bueno Pues a mí el turno de la tarde me encanta Además, a la hora de la salida Me voy a besuquear Con las maestras Atrás de los salones Entonces si era usted Con la maestra Pat Shhh Tú no has visto nada Acá, Ramiro Acá estoy solo Vas, Emilio Vas Es que es muy penoso Pero Regina, ¿Estás bien? Chin No manches, Ramiro Ahora sí te pasaste de lanza ¿Estará muerta? A ver, checa el impulso, Ramiro Yo no sé cómo se hace eso Mejor checaselo tú No, pues yo tampoco sé Cómo se checa eso A mí ni me vean Yo tampoco sé cómo se checa eso Pero hagan algo, porfa Ah, ya sé Les doy cien pesos Para que no diga nada No seas tonto, Ramiro Mejor ve por el profesor Sí, ¿verdad? Ahorita vengo ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres, hombre? Ah, eres tú, Ramiro ¿Qué pasó? A Regina le cayó un balón del cielo Ay, no me digas eso Y menos en mi hora, chihuahuas A ver, vamos Aquí está el profe Pues parece que está muerta Ay, profesor ¿Cómo sabe que está muerta Si ni siquiera le ha checado el pulso? Ay, pues sí, ¿verdad? A ver, déjale checo al pulso No 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 No, ¿qué? No sé checar el pulso Ay, pues haga algo Ya sé Les doy cien pesos A cada uno Para que no diga nada ¿Qué pedo con tus garabatos, Ramiro? No son garabatos, Emilio Es la portada que pidió el profe Nada más que no me dio tiempo de hacerla Pues te va a regañar Porque así no es Pues mejor dime ¿Cómo la hago, Emilio? Sí, mira Era así Con un dibujo que representara a México Como que no me convence Además parece que tu muñeca está diabólica Como la hermana perdida de Anabel Nada más que mexicana Claro que no Solamente es un dibujo que representa a México Además, está mejor que tus garabatos A ver, Emilio Lo mío es ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Pues Ramiro apenas está haciendo la portada que nos pidió Ah, qué bien A ver, Ramiro Aquí está, profe A ver Y... 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 Historia Historia ¿Ves, Ramiro? Ni el profesor le entiende a tus garabatos Pues te quedó muy bien, Ramiro, la verdad Es como un tipo de arte abstracto, ¿no? Sí Eso, Mero Arte abstracto Abstracto Pero revise la mía, profe No lo sé, Emilio Como que no me convence Además, parece que tu muñeca está diabólica Como la hermana perdida de Anabel Nada más que mexicana Chicos, ¿se puede saber quién fue que agarró las mandarinas de la ofrenda? Ay, quién sabe, maestro Pregúntele, Emilio Él debe de saber No me digas que fuiste tú, Emilio Fue Ramiro, maestro Ay, pero solamente fue una ¿Ah, sí? Unas tres Además, ¿qué no son para comer? Sí, son para comer Pero hasta que se quite la ofrenda Pues mi abuelito no era envidioso Pues sí, pero no es para tu abuelito la ofrenda Es para los directores que ya fallecieron Ay, ni son tantos Además, con tanta comida se iban a empachar Bueno, ya Las regresas y ya ¿Se puede saber ahora quién agarró la cerveza? A ver, maestro Por una cerveza Necesitan No nos vamos a estar peleando ¿Verdad? Ay, maestro ¿Sería tan amable de pasar a mi dirección? No, 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 no Todo menos Pasar a su dirección Por favor, profesor Acompáñeme a mi dirección Bueno ¿Quién invitó al ser juez? Es que allá tengo un tequilita, profesor A ver, me lo he hecho antes Pase usted primero, por favor Con el que estabas peleando ya se fue No estaba peleando con nadie, Emilio Estaba haciendo sombra ¿Y qué es eso? Pues es cuando practicas box Con tu propia sombra Pero claro ¿Tú qué vas a saber de box Y nunca ha sido? Güey, relájate un chingo Llevas tres días entrenando Llevaré tres días entrenando Pero el box está en mi corazón Desde que nací ¡No mames, Ramiro! Así que se para allá, Emilio Emilio, ¿estás bien? De veras No duermen en su casa Pero sí quieren venir a dormir Aquí en la escuela, ¿no? ¡Levántate, Emilio! ¿Y tú qué haces, Ramiro? Pues estaba entrenando, profe Estaba haciendo sombra ¡Ah, pues qué bien! Yo también estoy entrenando, box ¿Te parece si marcamos? No querían a los chavos ¡Claro, profe! Ahora sí te pasaste de lanza, Ramiro ¡No, no, no! Chicos, no esperen a su maestro Porque no va a venir ¡Sí! ¡Tenemos hora libre, Emilio! ¡Sí! Eh, no No, de hecho, sí vamos a trabajar Yo les voy a dar clase a esta hora ¡Ah, no se vale! A ver qué no se vale, Ramiro Pues es como si yo faltara Y alguien hiciera todas mis tareas por mí ¡Sí, Emilio! Acuérdate que cuando tú faltas Me pides que haga toda tu tarea Bueno, pero por lo menos Tengo una razón muy importante, Emilio Sí, porque pospones todas tus alarmas ¡Emilio! ¡Ay, bueno! Pero tampoco es para tanto Terminando estos trabajos Salimos a jugar Bueno, así ya cambia la cosa Solamente les voy a dejar Diez lecturas Ocho resúmenes Y cinco cuestionarios ¡Y ya! Salimos a jugar Pero es que no vino el profesor Ya, Ramiro Yo creo que si nos apuramos Sí salimos ¡Emilio! Hoy toca educación física Ya sé ¿Y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants Pues no me importa Porque además íbamos a salir a jugar Porque hay contingencia ambiental ¡Esas son puras tonterías, Emilio! ¡Claro que no, Ramiro! ¡Sale, chavos! ¡Vámonos a echar la reta! Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? ¡Ah, qué la...! Ahora, ¿por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental Y no podemos estar afuera Por favor, Emilio Esas son puras tonterías, hijo No son tonterías, profe Nos podemos morir ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? Es que en serio, profe ¡Ya, ya, ya! Si no quieres salir, no salgas Pero a nosotros no nos estés molestando ¡Vámonos! Es que por eso ni traje el pants ¡Ja! Pues ese es tu problema, Emilio ¿Quién te manda no traer el uniforme que toca, hijo? ¡Ey! ¡Espera! ¡Loa! ¡Alto! ¡Mírame! ¡Loa! ¡Mírame! ¡Ay, no me empieces a molestar, Regina! Falta un chingo para Navidad todavía Es que ¿Para qué quieres adornar desde ahorita Si ni siquiera hemos hecho limpieza, Regina? ¡Ah, bueno! Entonces como me estás chingue y chingue De que ya quieres poner el arbolito Vamos a hacer limpieza ¿A verdad que ahí ya no? Ya no, ¿verdad? A ver, a ver ¿Qué prisa tienes por adornar? Todavía falta mucho ¡Ay, no, comadre! Hasta hueva me da de que me digan que vamos a adornar Es un sacadero de cosas Es un polvadero No, 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 no Yo no, yo no Déjame esas cosas ahí, por favor No vamos a adornar todavía ¡Apúrate, Regina! Porque esto debe de quedar antes de la noche Ya deja ese celular, Regina Y ayúdame, por favor ¿Para eso querían que adornáramos? ¿Para que me dejaran adornando a mí sola? Ya, ya quedó Y todo gracias a mí Porque ustedes no movieron ni una sola esfera ¿Tipos de niños en las posadas? Es que nada más voy a tronar de los hechispitos ¿No? ¡Ay, te odio! Miren cómo yo agarro los cohetes y no me quemo ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me quemé, mamá! ¡Ah! ¡Ah! Mira, mamá, que me encontré Es una esfera No, estas no se rompen Estas son de plástico Mira ¡No, mamá! ¡No, no me pegues! ¡No, que la echas! ¿Qué pasará si le acerco mi velita al cabello de la señora? No creo que se prenda ¡Regrésame a mi pelón! ¡No, mamá! ¡No quiero! ¡No quiero, señora! Mi mamá tiene una olla que ya no ocupa ¡Ahorita vengo! Señor, señor, disculpe Sí, güero, dígame, ¿qué pasó? Eh, ¿qué es esto, diga? Pues, pues una mandarina Es una fruta tropical O sea, sí, ya sé que es una mandarina Pero, ¿qué hacen mis tacos? Ay, güero, es que está bien caro el limón Y yo en lugar de darles limones Les doy mandarinas Es que está más barata Pues sí, pero esta mandarina está bien dulce ¿Sabes qué, joven? Ya, denme sus tacos Ah, ¿me los va a cambiar? No, le voy a pedir que se retire ¿Qué piensa que soy millonario para estarles dando limones? ¡Pelao este! ¿Y usted qué me ve? ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿Estás loco o qué? No, ¿por qué? Pues porque estás peleando solo Estaba entrenando Pero tú, ¿qué vas a saber de artes marciales? Y se ve que nunca has practicado Pues no, no tengo ¿Por qué? No tengo con quién pelearme Pues deberías de practicar alguna defensa personal Porque nunca se sabe Mira, esta llave se llama la silenciadora Ay, ay, ayuda, ya Aguanta, aguanta ya, Ramiro, ya Ay, 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 yo te ayudo, Ramiro No, 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 profe No, espere, no Espere, profe, espere Nada más le estaba enseñando una llave Ah, menos mal Ya, ya, ya estaba a punto de sacar Mis mejores técnicas de defensa personal Sí me dolió ¿Usted practicaba defensa personal? Ah, bueno, la verdad, sí Y era muy bueno Mire, esta llave se llama el golpe mortal Ayuda, ya, me doy, me doy, profe, 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 profe Bueno, al rato seguro se despierta Eso espero Emilio Emilio Oye, profe, seguro que va a despertar Emilio Porque yo no creo que se Ok, el escape no debería de estar ahí Bueno, ¿dónde debería de estar? Sí, ya sé que la palanca del vidrio no es el problema Pero podríamos salir de dudas Ok, arránquelo Qué raro, no, no prendí Chalán Pone la batería Está bien, soy un pendejo Pero los zuros también estuvieron saliendo muy mal En primera trae una bocina aquí en el motor Y las bocinas deberían de estar allá adentro ¿Ese claxon? Ok Sí, ya sabían Ah, como yo lo vi Sí le andan cobrando sus cuatro mil, cinco mil pesos, eh Pero a mí denme dos mil Y eso de puras refacciones ¡Eh, chalán! No se te ve la raya Bájate un poquito más el pantalón No, no, no me estoy echando grasa al propósito Bueno, sí, sí, ¿qué? Ok Pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo Es que no le hubiera apretado ese tornillo y le hubiera salido un poco más barato Pero ahora tengo que arreglar todo Ramiro Hernández Presente, presente, profe Soy yo Ah, ¿de casualidad no tienes un hermano que se llama Alberto? Ah, sí, sí, iba, iba aquí, de hecho Salió el año pasado Era un hijo de su pinche madre, con todo respeto Sí, sí, a veces era un poquito desastroso Pero un poquito Con decirte que una vez me mentó la madre de tu hermano No sabes cómo lo odiaba al desgraciado Ah, lo odiaba Pero bueno, yo espero que tú no salgas igual de pinche rebelde No, 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 yo no soy igual No, 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 ¿sabes qué? Mejor por si las moscas, en mi materia ya estás reprobado ¿Pero por qué estás reprobado? Tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano Pero si es, pero si el que le mentó la madre fue mi hermano, no yo No sé, no sé cómo le vayas a hacer Y ¿sabes qué? Voy a hacer todo para que te corran de la escuela ¿Pero por qué me va a correr de la escuela? Ya te dije, tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano Y ¿sabes qué? Ya no te quiero ver, vete a la dirección, por favor ¿A la dirección por qué? Vete, no me importa, vete, vete ¡Chinga a sus madres! Ya ves, igualito a tu hermano Profe, se le estaba olvidando, ¿no va a dejar tarea para vacaciones? Ah, sí, es cierto, gracias por acordarme, hijo Es que ya se le estaba, ¿qué? Ay, pinche chamaco con retraso No, es que yo no voy a salir Estás bien estúpido Por eso son vacaciones, tonto Te hubieras ido a la playa para que te comiera un tijurón A ver si ya no regresas Emilio, ¿seguro que no te estás asando por dentro? No, ¿por qué? Yo siento un poco de frío Frío, frío, Emilio Pero si estamos a 42 grados ¿Y eso qué? Yo soy de temperatura muy baja Pues si tú lo dices Pero estoy casi seguro de que el olor a carnitas viene de ti, cochino No digas tonterías, Ramiro Además, no hace tanto calor ¿Qué pasó, chavos? Uy, está insoportable el ca... ¡Emilio! Quítate rápido a esa chamarra, hijo Te vas a sofocar ¡Ey, ey! Tranquilo, profe Estoy bien No hace tanto calor ¿Qué no hace tanto calor? Venía comiéndome un raspado de guayaba Y terminé comiéndome un jugo de guayaba Emilio, ¿no sientes que exageras mucho? No Y además, si me quito el suéter, voy a tener que cargar Y la neta, qué flojera estar cargando ¿Y por qué no simplemente meterlo a tu mochila y ya? Pues porque si alguien no nos pidiera bata de laboratorio Probablemente mi suéter cabría en la mochila ¿A ustedes también se les antojó un taco de carnitas? Y así fue como Cristóbal Colón descubrió América ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Digan que no, por favor ¿Alguien más aparte de nuestro querido compañero Emilio? Yo, yo, yo tengo una, Ramiro Yo, por favor, yo Uy, no puede ser ¿Qué? ¿Qué, Emilio? ¿Cuál es tu duda? Según yo, no fue Cristóbal Colón quien descubrió América ¿Y quién fue entonces? ¿El Chapulín Colorado? No Fue Américo Vespucio Hasta viene en el libro de historia Bueno, pues cuando sé tu exposición Vienes y dices que Américo Vespucio fue quien descubrió América Pero también les faltó decir los nombres de las carabelas en las que iban A ver, Emilio Ya estuvo suave, hijo Ya ni yo le hago ese tipo de preguntas Hasta el más idiota sabe cómo se llamaban las carabelas en las que llegaron a América ¿O no, Ramiro? Ay, pues Sí Sí Si van a estar de preguntones como Emilio Lárguense a una conferencia de prensa He dicho Gracias ¡Bravo! ¡Bravo, profe! ¡Bravo! ¿Qué serán las carabelas? ¿Ah, sí? Pues mi amigo te puede dar una paliza cuando quieras Pues en la salida En el callejón de enfrente ¡Emilio! Tienes una pelea al rato en la salida Ah, sí, Ramiro No te preocupes Al rato en la salida ¿Al rato en la salida qué? Que al rato en la salida tienes una pelea Pero si yo ni sabía de eso ¿Con quién? Con Alberto Rico El de quinto semestre Con Alberto Rico El pelado que mide casi dos metros Mide dos metros Pero si yo ni siquiera sé pelear, Ramiro Me va a romper la cara Tú no te preocupes, Emilio No creo que te duelan tanto sus golpes ¿En serio, Ramiro? ¿Tú crees que no me van a doler sus golpes? Sí Cuando te noquee con el primer golpe Ya a los otros no los vas a sentir Tengo miedo Ahora sí ¿Tú eres el amigo de ese chango? Bueno, así como amigos, amigos Pues... ¡Emilio! Pues sí, sí, soy su amigo ¿Y qué? Que te voy a romper la cara ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted no se meta, profe El problema es entre este tarado y yo Pues sí me meto ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, bueno No sé que se lo advertí Ay, mamacita chula ¡Profe! Ya me lo descontaron ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Ok, pues ya quedó A ver, ¿quién vota porque sean pizzas? 14, 15, 16 Emilio ¿No vas a votar porque sean pizzas? Es que no me gusta la piña en la comida, Ramiro Bueno, pero pueden ser de pepperoni Es que no me gusta el pepperoni Ah, pues pueden ser mexicanas No, es que chorizo me provoca diarrea Y aparte no me gusta mucho el picante Oh, pueden ser de champiñones Es que los champiñones me provocan gases Entonces, pueden ser de atún No, es que soy alérgico al atún O sea que no puedes comer pizzas No ¿Y no me pudiste haber dicho eso desde un principio, Emilio? Sí ¿Y por qué no me lo dijiste? Bueno, es que tú me preguntaste si no iba a votar por las pizzas Más no, me preguntaste si puedo comer pizza Bueno, ya, da igual Vámonos con el siguiente Huevo con... Huevo con jamón ¿Quién propuso huevo con jamón? Yo, yo Es que a mí me gusta mucho de ese David Huevo con jamón puedes comer todos los días en tu casa Oye, Ramiro ¿Y qué es la pizza, no? Tú te callas porque tú no Ya te dije que siempre me saluda Pero yo ni la conozco, Regina Chismecito ¿Y es tan difícil para ti decirle que ya no te salude? ¿Otra vez se están peleando, Ramiro? Sí, profe ¿Y por qué le voy a decir que me deje de saludar? Uuuu Pues porque te lo estoy pidiendo yo Ok, le voy a decir que me deje de saludar Pero no porque tú me lo pides Tómala, barbún Sacu Entonces, ¿por qué? Porque quiero estar bien en nuestra relación Por eso Está bien Bien hecho, Emilio Bien hecho, hijo A veces debes de poner los límites No te sientas mal, Emilio Hiciste lo correcto Sí, eso creo Gracias, de todas maneras Sí, Emilio A veces debemos ser un poquito rudos Permítanme tantito, chavos Bueno Oye, a mí no me vas a hablar así Por favor, amorcito Estoy con los muchachos Sí, al rato yo los paso a traer Sí, también la bola ropa También los trastes, sí Ok Adiós A veces quisiera ser como el profe Eh, no, Emilio Así vas bien La cartulina ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ahora qué tienes? La cartulina, Emilio Que nos pidió el profe Se me olvidó comprarla Sí, es cierto La cartulina ¿Vamos a la papelería de la escuela? ¡Vamos! ¡Señora! ¡Señora, no cierres! ¡Rápido, apúrate, Emilio! ¡Ya va a cerrar! ¡Espera! ¡Dos cartulinas y dos plumones, por favor! Ya iba a cerrar, muchachos Pero bueno, aquí están ¿Cuánto va a ser? Sería nada más las dos cartulinas Y los dos plumones ¡45 pesos, muchachos! ¡45! ¡45 pesos! Oiga, pues que las cartulinas Están bañadas en oro ¿O qué? Todo sube, muchachos Todo sube Oiga, pero si allá afuera Las dan a 5 pesos Pues vayan allá afuera Y las compran No, sí, está bien Demelas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos comprando dos cartulinas De 45 pesos Para su mugrosa clase De dos horas ¿45 pesos, Ramiro? Sí Ahora veo ¿Por qué la señora Trae una camioneta del año? ¡Oígame! ¿Es usted una vieja carrera? ¿Y una camioneta del año Dijiste, Ramiro? Sí Es esa Oye, Ramiro Se me hace una falta de respeto Que le digas Vieja carrera A esta linda jovencita Esto es un robo Yo solamente le quería Comprar una paleta No toda su cafetería Ey, ey, Ramiro ¿Qué te pasa? La señora de la cafetería Me está cobrando 10 pesos Por una paleta Que allá afuera Vale dos Está bien, Ramiro Si no traes Yo te presto ¡No! Pero es que ¿Cómo es posible Que una paleta Valga 10 pesos Y en los baños No haya ni siquiera papel? ¿A dónde se va Todo ese dinero? A ver, ya, Ramiro Ya Yo lo pago Tenga, señora Me va a dar algo Me va a dar algo Ey, ¿qué te pasa, Ramiro? ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Sí ¿Qué te duele? Mi pobreza ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estábamos comprando, profe Pero Ramiro se sintió mal ¿Estás bien, Ramiro? ¿Te puedo ayudar en algo, hijo? Sí ¿En qué te ayudo? Dime En buscar mi dignidad Porque creo que la perdí Llorando por una paleta De 10 pesos Te entiendo, Ramiro Yo por eso traigo lonche Para no comprar aquí ¿Y en dónde calienta su comida, profe? ¡Ven el sobaco! Está pero sí bien tonto Si piensan que voy a pagar 30 pesos Por ocupar su cochino microondas Que ni calienta Creo que ya se me pasó Ya, Ramiro Mejor cómete tu paleta ¡No! La voy a guardar Para acordarme de lo estúpido Que estoy comprando Una paleta de 10 pesos Que allá afuera vale 2 Así es que mejor ya cállate, Regina Porque bien sabes Que tú tuviste la culpa No me voy a callar Nada más porque tú lo dices Nada más porque tú lo dices Pero dices como si yo fuera La que estuviera buscando Nuevas amigas ¡Ay, no es cierto! Entonces, ¿por qué le hablas a Noemi? ¿Por qué es tu nueva mejor amiga? ¡Ay, ya, Regina! No te voy a estar dando explicaciones Neta, ya Que te cambien por otro mejor amigo Eso sí Ha de doler, Emilio Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué se están peleando Regina y Valeria? ¿No que son muy amigas? Pues nosotros llegamos Y ya se estaban gritando, profe Mira, Valeria Ya llegó Noemi Tu mejor amiga Neta, ya deja de decir cosas Que no son Regina Ajá, sí Lo que digas Ajá Ajá ¿Cuándo yo le mandé mensaje A tu novio? Unos momentos después Ay, amiga ¿Me prestas plumón rosa? Bien sabes que no me tienes Que pedir nada prestado Agárralo Ay, gracias Eres un amor Oye, al rato me he pasado La tarea de inglés, porfa Ah, claro Si me olvido Ten, cópiala ¿Qué no ustedes estaban peleadas? ¿Peleadas? Nunca nos hemos peleado ¿Entonces ya no le vas a hablar A tu amiga Noemi Valeria? No que Noemi No era tu amiga Valeria Que no es mi amiga Ya te dije Es que si ¡Suscríbete!